Armas, batallas, y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Verunartis Historia Militar. Al frente de los suyos acometió con denuedo a los portugueses, esparciendo el terror y la muerte doquiera que llegaba montado en su corcel. En los sitios de más peligro y donde más enconada era la lucha, allí se veía ondear el vistoso penacho de nuestro héroe. Fue el primero que entró en la Liz y el último que se retiró a ella, después de ganar cumplida victoria. Hoy viajamos en el tiempo al siglo XV para conocer al joven gran capitán, o Fernando de Córdoba, como lo llamaban en su casa. Para ello contamos con la ayuda de dos amigos que ya nos llevaron a la Italia del comienzo de la edad moderna, en la serie Italia Mi Ventura. Son Alberto y Guillermo. Hola Alberto y hola Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas, Francisco. Vamos a viajar juntos en esta aventura que un día nos pusimos por una proposición indecente de Alberto, que ya era colaborador de Bellum Artist, que me dijo, tengo un amigo que le gusta mucho Italia y quiere hacer algo sobre la presencia española en Italia, las guerras de Italia, Florencia, y lo de Florencia, los que oyen la serie saben por qué es, porque nuestro amigo Guillermo Latorre hizo su doctorado en Florencia y es un experto en la Florencia, bueno, de los Medici, de toda esa época de, bueno, voy a decir un poco de salseo, ¿no? Como es de esto, Guillermo. Sí, un poco de salseo del siglo XV, ¿no? Y sobre todo la casa de Medici y Florencia, pero aquí no nos ocupa, afortunadamente para algunos espectadores, no nos ocupa eso y ahora viajamos a la península ibérica, ¿no? Bueno, y Alberto, ya colaboramos hace mucho tiempo con artículos sobre Sifré, que fue un trabajo que hizo para su carrera universitaria. Albert Sifré, yo lo llamaba de el tambor a general, ¿no? Era la vida de un soldado español al final del siglo XIX, que murió en la Guerra de Cuba, y en Filipinas, en Filipinas, en Filipinas, luchó en la Guerra de Cuba, pero murió en Filipinas, y nos fue contando su vida y también el contexto histórico. Después hicimos más artículos y más programas, una serie de tres episodios, que está por continuar sobre la Guardia Civil, que está en Berlón Artis Podcast, y mucho más, con Ayola también y las coronerías, y creo que hay alguno más que se me está olvidando, pero bueno, eso ya sería para otro, para hacer un listado. Las de Italia, las de Italia. No, no, ahora vamos aquí a los oyentes que son nuevos en nuestra serie. Ven que es el tercer capítulo, ¿no? En el primer capítulo y segundo conocimos el contexto histórico de la Italia del 480 y del 580, desde esa época, digamos, que pasa de la Edad Media a la Edad Moderna, y fuimos viendo las distintas repúblicas, monarquías y cosas asimiladas que había por ahí. Y también vimos una guerra, que era la Guerra del Yeso, que sería la primera de las guerras de nuestra serie, y ya empezábamos a hablar de que ya podía aparecer dentro de poco el Gran Capitán, y ese es el momento. El tema, Guillermo y Alberto, es que vais a hablar vosotros, porque yo esta vez voy a ser un espectador, vais a hablar del joven, el Gran Capitán, ¿no? De Fernando de Córdoba, antes de ir a Italia. Digamos, su formación en las guerras de Castilla, ¿no? Sí, bueno, ahora vamos a abordar... Es que la Guerra del Yeso termina con la intervención del Gran Capitán, la intervención española. Y claro, no podemos dirigirnos a repasar un episodio tan importante para la historia nacional, como es las guerras de Italia, porque es a partir de ese momento, con la intervención de Gonzalo Fernández de Córdoba en Nápoles, cuando Italia pasa de nuevo, o se reincorpora definitivamente, a la esfera española dentro del Mediterráneo Occidental. Y hay que recordar también, bueno, pues que esta figura es importante en la constitución de lo que sería la estructura moderna del ejército español, ¿no? Hoy en día que estamos, que se rememora mucho, pues el camino español, los tercios, toda la figura de, bueno, de aquellos hombres que mantuvieron vivo el imperio, al menos lo intentaron, ¿no?, durante 200 años o aproximadamente, un poquito más. Y bueno, claro, abordar esta figura únicamente circunscrita a Nápoles, pues es un pecado, ya lo dijimos en el capítulo. Entonces, claro, esto requiere una profundidad. Y yo creo que lo que pretendemos con este primer capítulo, porque, claro, es que hablar del Gran Capitán, de la vida del Gran Capitán, sería para hacer una tesis doctoral. Curioso que todavía no se haya abordado, nadie se haya decidido abordarla, ¿no?, desde una esfera muy profunda de lo que fue y de lo que supuso, porque, como todo buen rey, ¿no?, tenemos, por ejemplo, a Felipe II, el rey, el paladín, sería el gran duque de Alba, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Bueno, tiene muchos, ¿no? Bueno, o su hermanastro. Su hermanastro Juan de Austria también nos vale. Sí, pero bueno, igual que su padre Carlos, ¿no? Es decir, que siempre ha habido un rey y un paladín, ¿no? Siempre han habido el rey y el héroe. En el caso de los reyes católicos, que son, para el romanticismo clásico, para nosotros ya lo tenemos asimilado, como los reunificadores de las coronas de España, en ese intento de reactivar desinicio para nosotros de la edad moderna y del Estado moderno con la unificación de España y el final de la reconquista, el Gran Capitán rivaliza con el gran soberano del momento, al que Maquiavelo le dedica su obra, ¿no? Y es que es una figura un tanto paradigmática y estos primeros años son los que ayudan a constituir esa figura de héroe, o sea, como de militar a héroe, ¿no? Y que el romanticismo y que la leyenda también un poco ha camuflado y yo creo que con este capítulo lo que vamos a pretender es eso, desmenuzar un poco y dar a entender a los que nos escuchen o a los que nos vean a través de YouTube, pues que puedan conocer un poco esta figura, qué es lo que se dice, qué es lo que se dijo en su momento, qué tesis más o menos defiende la gente, historiadores o divulgadores, porque sobre todo hay mucho divulgador. Es una figura que los primeros años, estos primeros años que vamos a abordar hasta el final de la guerra de Granada, antes de pasar a Italia, que como digo, lo haremos en otro capítulo, pues no abundan los datos sobre él. Todos nos basamos en obras póstumas de gente que compartió hazañas, camaradas suyas de armas, contemporáneos suyos, pero claro, conviene, yo creo que conviene, si queremos hacer historia con rigor, y no solo mera divulgación, que eso es lo más fácil que pueda ver, y ahora lo veremos, los que nos escuchan, no hace falta ser un experto en historia para darse cuenta, se darán cuenta de que, bueno, en fin, de cómo se divulga y de cómo se puede hacerse divulgación o novelar la historia y cómo se debe hacer la historia o cómo debemos afrontarnos a la hora de aproximarnos a esta figura, porque como digo, es un personaje mitificado, entonces, mitificado para bien, y algunas veces, pues yo creo que incluso la ficción se hubiera, o se habrá quedado corta de lo que realmente pudo ser este hombre, en otras, pues bueno, también es verdad que no se ha contextualizado lo suficiente, yo creo, por eso, el contexto histórico que vivió, y por eso también ese mito, contribuye a engrandecer ese mito. Pero bueno, si quieres lo que vamos a hacer para comenzar, para ir abriendo boca... Nos vamos a las fuentes, ¿no? Me imagino que vamos a ver alguna fuente, que libros o escritos de fuentes primarias, pero a lo mejor unas fuentes secundarias cercanas son la mejor base para analizar al gran capitán, al joven gran capitán. Sí, 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 sí. Sí, bueno, y también aprovechar para todos los que nos escuchen o los que nos están viendo ahora en directo, pues que quien quiera participar o hacer algún comentario o alguna duda o sugerencia, que lo pueda hacer, viendo en directo o por aclarar, por hacer algún tipo de aclaración, ¿vale? Bueno, con respecto a la bibliografía que hemos ido utilizando, bueno, nosotros vamos a utilizar citas bibliográficas de tres autores, pero bueno, hemos bebido obviamente de más fuentes. La primera de ellas, del siglo, vamos a poner las obras contemporáneas, yo creo que un poquito también de publicidad, imagino que les vendrá bien a los autores, aunque es un libro de 2008, que está muy bien, yo creo que es ameno de leer, sobre el gran capitán, como digo, se ha divulgado mucho, y yo creo que es un libro bastante completo, el del gran capitán, Gonzalo Fernando de Córdoba, de 2008, como digo, de dos autores, Fernando Martín Leine y José María Sánchez de Toca y Catalá. Este es un libro que, para repasar un poco todo lo que es la historia y también entender un poco ese contexto de lo que fue la guerra de Granada y las guerras de Italia, está muy bien, si alguien lo, pues bueno, quiere acercarse un poco a la figura, ¿no? Pues está muy bien. Luego ya nos vamos a obras más antiguas, de mitad, de principios del siglo XX, de, por ejemplo, la de Cerso García, que es una obra para mí romántica, ¿no? O posromántica, ¿no? Se llama El gran capitán, los grandes hombres. Pues, en fin, es una obra que relata un poco a través, en un lenguaje más contemporáneo, lo que, una obra que es fundamental para entender la figura, al menos, siempre contextualizándola, que es la de las hazañas de Hernán Pérez del Pulgar, que a alguno le sonará, que es, esta ya es una obra del siglo XVI, ¿vale? De 1524, una obra que se titula Breve parte de las hazañas del excelente, excelente nombrado gran capitán. Hernán Pérez del Pulgar era, no hay que confundirlo con Hernán Pérez del Pulgar, que también lo veremos, fue un noble, un miembro de la baja nobleza, que, bueno, participó en las guerras de Granada, coincidió con el gran capitán, fue contemporáneo de él, y esta obra la escribió a petición de Carlos V, el emperador, petición suya, y, claro, lo hizo en el 24, creo recordar que fue 66 años después de los hechos de la vida del gran capitán, y, si mal no recuerdo, también, no, perdón, 40 años, lo hizo con 73 años, lo publicó 40 años, más de 40 años después de los hechos que cuenta la obra, por lo tanto, podemos entender que un hombre, ya en el siglo XVI, con 73 años de edad, joder, hoy en día, la demencia ya... Bueno, a ver, tú tenés en cuenta que nos van a poner a trabajar hasta los 70 y pico, vamos a estar igual que él, o sea, pero supuestamente ahora viene un pelín mar, y en mejores condiciones de edad. Hay que entender que este hombre, aparte, luego lo contaremos, pero recibió una pedrada en la conquista del Salar de su feudo, de su tenencia, que le premiaron con ella, o sea, que este hombre, bueno, un luchador y, bueno, en fin, sobrevivir, un superviviente. Pues, bueno, estas crónicas, yo me gusta, bueno, contarlo porque conviene contextualizarla, ya que, pues es una obra con una clara intencionalidad, ¿no? Es exponer los hechos de gestas, de armas de gloria del gran capitán y siempre, pues, lo decora con esa pomposidad. Es más, el texto inicial creo que es de Celso García, no lo sé seguro, creo recordar que es de un fragmento de su obra, y está decorado, Celso García, bebe de Hernán Pérez del Pulgar, y, en fin, está, pues, se basa un poco, pues, bueno, con un lenguaje más más actual, ¿no? Pues le da esa esfera, esa obra de grandiosidad y Hernán Pérez del Pulgar, pues, bueno, también, también lo magnifica un poco la pomposidad, la galantería de este, de este hombre. Si fue real o no, yo no encontré la documentación al respecto que acredite, más allá de las crónicas que estamos nombrando, que acredite que Gonzalo Fernández de Córdoba en sus primeros años fuera el hombre que las crónicas dicen que fue, es decir, ese hombre que se vestía, que era, muy ducho en actividades marciales y etcétera, Pero yo no lo he encontrado, seguramente, pues, habrá o incluso algunos escritos también, ¿no? Otras crónicas, ¿no? Pero de lo que tenemos es lo que debemos interpretar y, por tanto, pues, bueno, en este respecto, pues, conviene matizar de que es una obra con una intención que habla ya de las hazañas de este hombre. Y ya la última, ¿vale? Que es del cronista de los reyes católicos, Hernando del Pulgar, ¿vale? Que no hay que confundir con Hernán Pérez del Pulgar, pues este señor... También, con todos los nombres que hay que los dos han escrito sobre el Gran Capitán. Es curioso, además la gente tiende a confundirlos porque fueron contemporáneos y, claro, uno es el cronista, digamos que este es el de la pluma y el otro es el de la pluma y el de la espada o el de la pluma y la pluma. Entonces sí que conviene no confundirlos, aparte porque en una obra reciente, bueno, más reciente, una revisión reciente, Vicente Blasco y García apuntaba sobre el autor, sobre Hernando del Pulgar, que, bueno, que cuando, que bueno, en fin, el estudio estudioso, la crónica, la obra a la que me refiero la crónica de los señores don Fernando, reyes de Castilla o reyes católicos, don Fernando y doña Isabel, ¿vale?, de 1492. Digamos que las crónicas, bueno, se escriben, todas las crónicas se escriben con una intencionalidad política o, bueno, en fin, están en las crónicas albiñenses, son albiñenses, no, las de Alfonso, tu paisano, Francisco, ahora me tiene la pata, Alfonso el Mayor, ¿no? Alfonso segundo, Alfonso tercero, Alfonso tercero el Mayor, puede ser, ¿no? Sí, voy a meterle la pata, ¿vale? ¿Hubo tres? Sí, bueno, un poquito, Alfonso se ha venido mucho, pero sí, el de las crónicas, ¿no? Sí, es el tercero. Todas las crónicas, igual que la de Jaime I, el Conquistador, ¿no? Todas las crónicas se escriben con una clara intencionalidad, ¿no? De difundir un mensaje o vender una imagen. La de Gran Capitán, como hemos dicho, de Hernán Pérez del Pulgar, tiene su intención y esta también, de los Reyes Católicos, tiene su intención. Pero claro, como apunta Vicente Blasco y García, pues peca un poco de, que es más, él lo recoge en sus cartas, en sus cartas escritas a los Reyes Católicos, sobre todo a la Reina Isabel, que era su cronista, pues que no, que bien lo había hecho de oídas, ¿no? Muchas de las que estas, que no había, de los hechos de armas que se cuentan o de los episodios que él manifiesta, ¿no? Y que, bueno, que en algunas cosas hay imprecisiones y errores cronológicos. Eso se ha demostrado y se ha comprobado. Esto ya lo decía Vicente Blasco y García en el 1780, en el siglo XVIII, para que quede constancia, ¿vale? Lo digo porque cuando vayamos repasando veremos que, es lógico, normalmente una crónica de los Reyes no van a exalzar a Fidalgos, ¿no? A los Hidalgos, no van a engrandecer a la pequeña nobleza ni a un caballero cualquiera cuando han habido nobles como marqueses, grandes maestres, etcétera, que están ahí batallando, ¿no? Eso lo veremos a lo largo del episodio, ¿no? Como, pues, el papel de los Reyes siempre se dignifica y el de sus siervos, sus vasallos, los inferiores en condición, ¿no? o no se nombran o, bueno, pasan más desapercibidos, ¿vale? Esto en cuanto a las obras, yo creo que hemos hecho una introducción un poco bastante correcta, ¿no? De lo que hay, hay muchas más obras. Esto es para el primer episodio porque, como digo, conviene matizarlo. Luego, pues, en el siguiente ya hablaremos de Italia, volveremos a retomar la Guerra del Yeso, volveremos a retomar el papel del gran capitán militar y el papel diplomático, porque también tiene un papel diplomático y utilizaremos, seguiremos ampliando estas obras y otras que hemos ido utilizando, ¿vale? Y también las veremos por si alguien quiere profundizar o la pasión a este mundo, pues, que tenga, pues, algo por donde avanzar. De hecho, en la propia descripción del vídeo y en la descripción del podcast hay una serie de libros para ampliar conocimientos sobre este periodo. Alberto y Guillermo vamos a comenzar ya un poco a meternos ya en la vida, ¿no?, del gran capitán y como toda vida comienza con el nacimiento, ¿no?, en el seno de una familia y es justo lo que vamos a comenzar a ver en la familia donde nace Fernando de Córdoba, que por lógica es de la familia de los de Córdoba, ¿no?, es una familia de linaje y él nace en una de las ramas que vamos a intentar ir viendo. A una pregunta que hace uno de los oyentes que creo que lo vamos a contestar a lo largo del programa que es cómo se educa a un joven noble básicamente primero es en la familia pero también muy importante era una tradición que era como dejarlo como joven, como mancebo, como tiene un nombre que se me acaba de ir a la misma cabeza, como aprendiz, ¿no?, en la casa de otro noble como paje, como paje, en la casa de otro noble para que se forme y se vaya educando para ser caballero, ¿no?, es decir, eso sería la base, ¿no?, después ya también algunos llegarían a lo mejor al mundo académico, pero sí, Sí, bueno, ahora lo explicaremos un poquito la juventud de nuestro Fernanda y Gonzalo, perdón. Vale, mira, voy a poneros un segundito para los que estáis en directo este oje cronológico, no sé si lo veréis, no sé si se ve, Francisco, espera, un segundito, que lo voy a poner, lo voy a ajustar, ¿vale?, estas son las etapas que vamos a ir viendo, no sé si se ve, ¿vale?, desde el nacimiento en el 53 hasta el 92, ¿vale?, no sé si lo, bueno, está colgado, déjame cuadrarlo para que la gente lo pueda ver porque es un pedazo de eje cronológico y creo que lo voy a poner una vista así para que lo vean entero pero después voy a ir reduciéndolo, ¿vale?, muy bien, sí, luego, bueno, ahora después pasaremos el power para hacerlo un poquito más explicativo, no os preocupéis a los que escuchen a través de podcast que será claro, no va a ser tampoco, voy a intentar hacerlo claro, muy pesado, vale, creo que se aprecia bien, bueno, más o menos estos van a ser los años en los que vamos a estar trabajando, ¿vale?, a grandes rasgos pues vamos a ver sobre todo en lo que decía, lo que nos preguntaba este vidente, ¿no?, de YouTube que, bueno, los primeros años hasta el año aproximadamente 65 es su infancia que la pasa en Córdoba, la educación de un noble o al menos un noble porque esto hay que remarcarlo, un noble de la marca o de la frontera, un noble de frontera como era la casa de Córdoba, ¿vale?, o de Aguilar, Gonzalo pertenecía a la casa de Aguilar o de Priego, para situarlo como tú bien has dicho, la casa de Córdoba, la rama original de la casa de Córdoba tuvo dos ramas, tres ramas secundarias, ¿vale?, la principal sería Aguilar o Priego, que es a la que pertenece Gonzalo, una segunda sería perdón, los condes de Cabra y una tercera, ahí hay una tercera que me matarán los cordobeses, no recuerdo muy bien, no recordarán nombre, pero bueno, hay una tercera casa y luego estaría la cuarta, que es la que funda Gonzalo, ya cuando en Italia, que es la de Sesa, que se acabará uniendo con la de Cabra y formará luego lo que es, a través de Felipe II, lo que es el ducado de Baena, los duques de Baena. Bueno, ahí eres tú, ahí eres tú. Esa gente tiene un archivo y un bagaje mucho más mayor, no tengo nada que ver, ¿no? Bueno, el esquema para que lo pudierais apreciar y ahora, a ver si puedo salir y pasamos al Power, ¿vale?, que ahora puedo ver si puedo compartirlo. Guillermo, compañero, si veis que me dejo algo, que te tengo abandonado. Os estaba escuchando ahora con lo de la educación y también, bueno, disentir un poco en el sentido de no hay que caer nunca en las generalidades, es decir, hay muchos matices, la educación, por ejemplo, y encima en este periodo, en el siglo XV, cuando empieza la, bueno, el renacimiento, empieza la cultura a florecer de nuevo y, bueno, ya lo hemos comentado en anteriores podcasts, pero no voy a reincidir, pero sí comentar que es una época de grandes cambios, la sociedad testamental como la conocíamos hasta el momento, donde, bueno, cuando íbamos a clase los profesores en la ESO siempre nos explicaban la típica pirámide de sociedad testamental y nos comentaban que un noble siempre podía ser, un hijo de noble podía ser o bien caballero o bien dedicarse a la vida monacal, a la vida eclesiástica, bueno, pues, esos son grandes rasgos, pero hay muchos matices y a nivel comparativo, por ejemplo, no era igual la educación de un joven noble en la Italia del XV que de un joven noble en la España o en la corona de Castilla y Aragón del siglo XV, por tanto, hay que matizar mucho porque es verdad que la gente nobiliaria, los hijos de nobles en esta época, pues, lo normal bueno, si así les salía de corazón, pues, solían ir a guerrear y a buscarse la gloria y la grandeza en grandes batallas como, por ejemplo, el caso que nos ocupa hoy y que, bueno, entra en la corte, lo comentará luego Alberto, pero entra en la corte como paje y a partir de ahí empieza a crear su grandeza o su leyenda, pero esto, por ejemplo, en Italia se puede disentir un poco, entonces, simplemente era ese apunte. En cuanto al podcast que nos ocupa hoy, después de que Alberto haya comentado las publicaciones, cuando me veáis hablar a mí, yo tenderé a hablar de el contexto histórico y hacia, veréis que el programa funciona en un eje cronológico, iremos avanzando desde su nacimiento hasta la toma de Granada y yo siempre intentaré contextualizar cuando Alberto que se centrará en el personaje de Gonzalo y de las batallas que acontecen en Castilla y Aragón y la toma de Granada, bueno, pues yo intentaré contextualizar y ver hacia la nobleza, hacia dónde va, un poco ese salseo, ¿no?, que me gusta a mí, el intentar ver qué casas se alían con quién, qué reyes vienen con quién y bueno, intentar también de vez en cuando nos asomaremos a Europa a ver qué está aconteciendo en estos momentos y por empezar, si queréis, ponemos la imagen del mapa de Europa que tenemos preparada y simplemente pinceladas muy básicas, pero yo creo que son importantes para saber Gonzalo Fernández de Córdoba cuando nace, en qué mundo nace, ¿no? Gonzalo, sabemos que nace, bueno, hay dudas, pero bueno, podemos decir que nace en 1453, ¿no?, pues lo primero que podemos pensar si decimos 1453, lo primero que nos viene a la mente es la caída de Constantinopla a manos de los turcos, ¿no?, el imperio bizantino cae y bueno, pues la puerta, digamos, la gran puerta del cristianismo que bloquea a Europa cae, por lo tanto, Europa se siente amenazada por Oriente, a partir de 1453, van a ser los primeros Montenegro en caer y luego ahí creará frontera con Hungría, pero que esto no pilla de lejos ni a Castilla, ni a Aragón, ni a Portugal, ni a Francia, porque esto va a ser asunto de Estado para estas grandes potencias europeas. Destacar también el mismo año, en 1453, el nacimiento de Gonzalo, también finaliza una de las grandes guerras de la historia, como es la guerra de los 100 años, la guerra de los 100 años que realmente no dura 100 años, sino que son 116, pero está bien, se han pasado 16 años, no quedaba bien el nombre tampoco. Entonces, se acaba esa guerra entre Francia e Inglaterra, una guerra que, para recordar a los oyentes, es la disputa, es cuando surge esa disputa entre que Inglaterra quería dominar y dominaba posesiones del norte occidente del reino de Francia, la zona de Calais, Bretaña, y Francia, por supuesto, lo que ahora conocemos como Francia, quería que la península francesa siguiera en sus dominios. Por tanto, había una dicotomía, una lucha de intereses que finalmente en 1453 surge victorioso Francia, aunque Inglaterra se queda una plaza estratégicamente muy importante como es Calais, que es, bueno, un pueblo costero ahí en el canal de la Mancha que es perfecto para el comercio y también por sus planes estratégicos a posteriori con el reino de Francia e interesante también saber que cuando se acaba la guerra de los cien años es cuando empieza en 1455, dos años después, una guerra interna en Inglaterra denominada la guerra de las rosas, las rosas por las dos casas nobiliarias inglesas que luchan entre ellas como son la casa Lancaster y la casa York que finalmente esa guerra que finalizará en 1487 pues bueno, sale en victoriosos la casa Tudor que es quien se asentará en el trono durante unos años. Por tanto, en lo que a nosotros nos acontece como España, como Castilla, Aragón y todo lo que va a pasar con la toma de Granada y demás, Inglaterra está en otros menesteres, sí que es cierto que Francia estando en estos menesteres con los ingleses y teniendo problemas en el norte nunca dejarán de ver de Refilón al reino de Navarra y a ver qué acontece con Aragón y Castilla porque es un frente abierto el que tienen debajo en los Pirineos y jamás van a perder de vista estas plazas, sobre todo Navarra, Navarra es un punto estratégico para Francia muy importante porque ya entran dentro de la península ibérica y es como digamos bueno, le reparten cartas para lo que pueda pasar en la península ibérica. Luego, si recordar que ya lo comentamos en alguno de los podcasts posteriores si recuerdan en 1454 en Italia se celebró la paz del Odi que es una paz que pone fin a las hostilidades entre el reino de Venecia y entre el milanesado entre Milán y es una paz que ahí sí que meto la cuñita de los Medici que propicia la paz de la familia Florentina pero bueno sabemos que Italia ahora había un polvorín y por tanto lo que también nos ocupa ahora en Castilla Italia no es una plaza importante lo que podemos hacer una similitud lo que en el capítulo 1 y 2 hemos remarcado tantas veces que la plaza más importante a conseguir durante el segundo periodo del siglo XV y después el XVI va a ser Italia Italia es el caramelo goloso que toda Europa quiere ahora en el XV lo que nos ocupa ahora en mediados del XV la pieza golosa todos los ojos en mayor o menor medida van a estar puestos aquí en la península ibérica en la colonia de Castilla la colonia de Aragón que pasará con el reino de Portugal y que pasará con ese reino musulmán que aunque de aquí ahí en el sur de Andalucía que pasará con con esa reconquista si se acabará o no y la última que nos pilla muy de lejos pero que también es interesante reseñar es que en el 54 la guerra de los 13 años una guerra entre Polonia y la orden teutónica que Polonia consigue vencer y se queda el reino de la Prusia Real la Prusia Real para que la gente la ubique en el mapa es más o menos donde está Danzig que le sonará el nombre por la segunda guerra mundial en el río Vístula y pues esa zona se la queda Polonia por tanto vemos que en este momento todos tienen sus problemas internos y ahora los principales protagonistas de nuestro capítulo que pasará con Portugal Castilla Aragón y Granada es lo que vamos a desmenuzar un poco si os parece más adelante en las siguientes diapositivas ahora si quiere Alberto indagar un poco más con la figura de Gonzalo y su familia Vale gracias Guillermo si bueno vamos a continuar después de este apunte y contexto internacional que no pasamos nunca de contexto histórico Guillermo bueno vamos a a lo que comentaba antes la familia a época de la infancia de Gonzalo como he dicho bueno pertenecía a la casa de Priego la casa de Aguilar su padre Pedro Fernández de Aguilar era el quinto señor de Aguilar de la frontera importante el detalle de la frontera y luego lo recalcaré y bueno y de Priego de Córdoba y su madre era Elvira Herrera y Enríquez importante porque estaba emparentado con el rey Fernando II Fernando el católico de Aragón II de Aragón estaba emparentado por vía materna si no recuerdo mal los abuelos eran hermanos es decir que sería un primo de estos lejanos y bueno la línea digamos la descendencia de estos dos cónyuges pues era la que veis en la diapositiva ¿vale? tuvieron una hija que era Leonor era la primogénita ¿vale? ella se le expulsó con un primo suyo también de la casa de Córdoba Martín Fernández de Córdoba todos se llaman Fernández de Córdoba da igual que sean de Cabra o que sean de la casa que sean si son de la rama de Córdoba se apellían Fernández de Córdoba lo digo porque los nombres se repiten y hay algunos historiadores que han que han hay un libro seguramente en Andalucía los que nos oigan si alguien nos oye en Andalucía y le gusta la historia y es de Córdoba pues lo conocerá seguramente que es el libro de la nobleza de Córdoba si no recuerdo mal ahí se explica un poco los tres linajes que hay perdón los cuatro linajes que hay el origen el origen también de Córdoba etcétera etcétera puede a veces inducir a error pero para ser un libro antiguo creo que es del siglo XIX está muy bien bueno como decía Leonor se desposa con su primo luego está Alonso hay una rata ahí pero es Alonso Fernández de Córdoba también conocido como Alonso de Aguilar al ser el primogénito perdón el primer varón es el heredero del señorío de Aguilar vale con todo lo que ello implica y luego vendría Gonzalo que y ahora pues vamos a meternos un poco bueno ya yo creo que la gente a estas alturas ya lo conoce también ¿no? de sobra pero los bueno los todo hijo varón nacido a partir del del segundo primogénito lo hereda todo por la ley de los mayorazgos que se van imponiendo el segundón y sucesores pues se ven abocados pues a una carrera o bien eclesiástica o bien militar el caso por ejemplo por tomar a alguien cercano también español a medio camino entre España e Italia los Borgia tendríamos uno de los primos del Papa bueno reconocido dejo porque Papa Borgia nunca ocultó que tuvo hijos pues fue cardenal y luego decidió ser emprender la la carrera militar ¿no? lo veremos también porque está en las guerras de Italia bueno como digo pues el todo descendiente después del primero pues se tenía que buscar la vida y no es lo mismo la educación en un primogénito en el heredero que en el resto en el resto de Bástagos ¿no? todos reciben una educación pero obviamente el heredero al patrimonio real ¿no? al patrimonio señorial es el que pues bueno el destinado a ser el señor de la casa todo se articula en torno y bajo sus directrices matrimonios enlaces diplomáticos etc etc y como digo Gonzalo pues en su caso bueno desgraciadamente le toca quedarse huérfano muy pronto el padre muere en el mil quinientos en el cuatrocientos cincuenta y cinco perdón cuando tenía apenas dos años y medio momento en el que seguramente ya pasara la tutela de de los vasallos de su casa igual que al Alonso y y en el año siguiente en el cincuenta y seis si no recuerdo mal fallece su madre también entonces quedaron huérfanos muy temprano seguramente nació en Montilla aquí está la duda como antes apuntó Guillermo ¿no? entre hay algunos autores como Esteban de Garibaray y Zama que dicen que pudiera haber nacido en el el treinta de septiembre de 1452 otros los bueno que la teoría más más afianzada es que naciera el en el cincuenta y tres el uno de septiembre y que como lugar de nacimiento se apunta a Montilla que era la tenencia o la feudo de los señorías de Aguilar para también para hacer un matiz y una aclaración cuando hable de tenencia ¿vale? hay que quiero diferenciar tenencia y feudo ¿no? porque en la España de la reconquista y de frontera las tenencias dijéramos que eran pues que tiene ¿no? es el el tenedor de una de una de un castillo ¿no? que tiene una población y que por lo tanto tiene derecho a cobrar tributo con el paso del tiempo digamos que esa tenencia sería algo así como el condado el condado carbonigio ¿no? el rey al final acaba reconociendo como feudo como patrimonio de esa familia de esa persona ¿no? la tenencia de tal castillo por lo tanto si veis si veis que lo utilizo que lo voy alternando a pesar que son sinónimos prácticamente la tenencia de feudo ¿no? del señorío porque acaba en la práctica salvo con tantas ocasiones que lo veremos ahora además también las tenencias se acaban convirtiendo en feudos muy bien como decía pues quedan huérfanos muy temprano contaba Gonzalo dos años y medio y Alonso no sé si tendría seis o ocho años y de Montillas pues seguramente trasladaron a Córdoba porque su padre era ricombre de Castilla y bueno aparte tenía pertenecía entre los miembros de la Universidad de Córdoba es decir de los que dirigían los asuntos en la capital de Córdoba pues se instalan ahí en la casa de patrimonio de la familia Gonzalo va a una casa contigua a la de su hermano y pasa a la tutela de su ayo Diego de Cárcamo que aparte era tío político y era el señor del castillo de Aguilarejo ¿vale? nada Gonzalo pues permanece prácticamente casi toda su infancia en Córdoba vamos a pasar un segundito pasa casi toda su infancia en Córdoba hasta que bueno bueno conviene aclarar un poco centrar un poco en la lupa ¿no? en el problema político que vivía Castilla en este momento ¿no? que es interesante pues porque afecta de lleno a los intereses de la casa de Aguilar y de la casa de Cabra como ahora veremos y bueno en fin Guillermo explicas tú esta parte de Castilla ¿no? Bueno el contexto el contexto que se vive es complejo tenemos en Castilla un rey Enrique IV que no es querido por los castellanos hemos puesto ahí una cita que es bastante bueno ilustra bastante bien la figura de Enrique IV en su momento como era como era vista ¿no? si quieren para quienes escuchen el audio del podcast la leemos había puesto el estado muy cerca de sus ruinas se está refiriendo a Enrique IV por supuesto los grandes descontentos las ciudades alteradas el pueblo atropellado robado y saqueado el país hirviendo en tiranos robos y homicidios las leyes sin vigor alguno ninguna policía ninguna artes todo estaba clamando por un nuevo orden de cosas y todo dio ocasión a las escandalosas escenas que hubo al fin de aquel triste reinado Enrique por lo que se lee aquí bueno pues era un rey que vivía más de su propio placer que de intentar mantener el orden dentro de Castilla y durante dos años esos dos años que hemos querido destacar en la imagen 1461 y 1462 vamos a ver que están pasando cosas importantes que van a mover los cimientos de Castilla por una parte en 1460 hay un impas cuando se crea en Alcalá de Henares una liga nobiliaria esta liga nobiliaria ciertos nobles de la corona de Castilla que se alían en cuanto al descontento que surge por bueno ahí sale surge el patrimonio de Álvaro de Luna uno de los grandes de Castilla su viuda que se alía con los Mendoza luego tenemos la muerte en el 58 de antes Alfonso V de Aragón que hereda y le sucede su hermano el rey Juan II de Aragón también de Navarra entonces ahí vemos se empiezan a formar dos equipos que no gustan Juan II de Aragón intenta meter cizaña para la inestabilidad sumar un poco más de inestabilidad al reino de Castilla con Enrique IV los nobles intentan dividirse para ver hacia dónde se posicionan si con el rey o con la oposición nobiliaria de esta liga que se crea en 1460 y qué pretende conseguir esta liga nobiliaria en 1460 bueno lo que intentan es tener más preponderancia dentro del reino de Castilla quieren tener más importancia más papel estar un poco más juntos al lado de Enrique IV controlar entre otros los gastos de la corona bueno sobre todo ahí está la figura del hermano del rey Alfonso de Castilla que lo buscan como príncipe de Asturias como el sucesor ¿qué pasa? ahí tenemos un problema cuando en 1462 nacerá Juana de Castilla Juana de Castilla la conocerán todos por Juana la Beltraneja pero cuando en el 61 con la creación en el 60 de la liga nobiliaria vemos un desplazamiento de dos figuras nobiliarias muy importantes como es Juan Pacheco que es el marqués de Villena y de Pedro Girón que es el maestro el maestro de la orden de Calatrava son desplazados de esa corte de Enrique IV para ser sustituidos por Beltrán de la Cueva entonces ya empezamos a relacionar los nombres y metemos aquí una pincelada de salseo Beltrán de la Cueva y la llamábamos Beltraneja pues sí es cierto aquí surge todo parece ser que muchos apuntaban a que Juana de Castilla no era hija de Enrique IV sino más bien de su digamos valido de su mano derecha en ese momento Beltrán de la Cueva que podía ser su padre comentario rumores no se sabe y yo si las cosas bueno me han enseñado la historia así aquello que no ponen las fuentes primarias lo cojo en pinzas yo pensé que era al revés que todo lo que puso de salseo era verdad este salseo yo lo dejo en cuarentena pero bueno el nombre 500 años después sigue quedando sigue calando y pocos conocemos a Juana de Castilla pero si decimos Juana la Beltraneja enseguida sabemos con quien estamos hablando por tanto ese desplazamiento del 61 de Juan Pacheco y de Pedro Girón que son familia por la figura de Beltrán de la Cueva en la corte más en 1462 el nacimiento de Juana de Castilla pues bueno el rey Enrique al nacer su hija su primogénita lo primero que hace es jurar en Cortés bueno la que sea princesa de Asturias que pase a ser en un futuro la futura reina de Castilla esto es un hecho muy importante que sienta que sienta bastante mal dentro de la clase nobiliaria de parte de la de la noble de la nobleza de Castilla y si pasamos a la siguiente imagen veremos como que pasa después de de ese nombramiento de Juana de Castilla perdón como futura princesa de Asturias bien pues se alteran las alianzas en un primer momento los Mendoza juraban pleitesía a unos ahora los Mendoza pasan a apoyar al rey en este caso Enrique IV de Castilla la casa Mendoza es una casa de las más importantes que hay en este momento en la corona de Castilla y bueno juntos forman un gran núcleo corona con una gran casa nobiliaria la casa nobiliaria no solo es la casa de los Mendoza sino todos los que le deben pleitesía todas sus posesiones más todos los aliados de la casa de Mendoza que no eran pocos pues bueno todos recogidos corona y casas nobiliarias por una parte y por otra tenemos a Pacheco al que ha sido apartado a Juan Pacheco que reivindica su figura quiere volver donde estaba junto a su familiar Girón y desbancar otra vez a Beltrán de la Cueva no quiere perder sus privilegios en la corte y Pacheco es quien instiga esta reactivación de la liga nobiliaria para eliminar precisamente esta influencia de Beltrán de la Cueva apartar a Juana de Castilla de la sucesión y para poder tener más fuerza y más control dentro de la corte lo que pretende es custodiar a los hermanos del rey para emplearlos como instrumentos políticos como moneda de cambio poder bien esto ahora nos parece un poco extraño pero en aquella época no es tan extraño no solo era cuestión de España pasaba mucho en Inglaterra por ejemplo lo de custodiar o mantener en tu cuidado a hijos de porque tú desde muy tierna edad te puedes manipular puedes cambiar opiniones sobre cierta persona que por más que compartan sangre la educación es lo que más en muchas ocasiones y Pacheco en este caso pretendía pues bien digamos un lavado de cerebro e intentar manipular o controlar a los hermanos del rey bien con ello la principal táctica de Juan Pacheco para deslegitimar a Enrique IV de Castilla que no hacía mucha falta se ve en la época pero para darle un mayor grado de deslegitimación se inventó precisamente ese rumor de que su hija Juana de Castilla no era hija de Enrique IV y de que sí era de su nuevo favorito de Beltrán de la Cueva por tanto vemos aquí la propaganda y empieza a hacer Guillermo con respecto a lo de Juana o sea la hija de Enrique y Enrique IV y en fin su mujer Beltrán hay que recordar que su mujer que era portuguesa se la se la ha convenido considerando como muy liberal a lo largo de la en fin por la historia la ha considerado muy liberal luego a Enrique pues también no se le tenía mucha estima ni mucho cariño también es verdad que la historia pues la escriben los vencidos ¿no? los vencedores perdón sí los vencedores bueno y a veces los vencidos también a posteriori a posteriori me falló el subconsciente lo que quiero decir es que Enrique IV pues se la ha tildado también como bueno un rey no muy dado a la corrección ¿no? en cambio su hermano Alfonso siempre se le tiene como una figura incluso para ser un infante menor ¿no? y tal de edad como muy demasiado correcto igual que Isabel ¿no? le conviene alejarse de esos de esos tópicos pues a Enrique ¿no? pues se cuenta de que premiaba a los ladrones los hacía gente pues asesinos y delincuentes los hacía miembros de esos corta real ¿no? pues bueno se han contado muchas cosas sobre él ha dicho muchas cosas sobre él una de ellas es que Juana no era su hija porque él tuvo problemas para la concepción también se rumoreaba que posibles orientaciones sexuales juegos que intentaba introducir la reina su esposa con los infantes ¿no? y esas cositas que bueno que la historia pues no sé si de manera de manera pretendida también ¿no? quizás para para deslegitimar pues la por medio de sus acciones a unos y y legitimar por medio de sus bondades o de sus dones a otros pues siempre se le ha estigmatizado de nada simplemente quería apuntar eso ¿no? de que de que por eso Juana ¿no? queda un poco ahí relegada ¿no? en segundo lugar porque sí que es verdad que Enrique no fue un soberano como el que podríamos decir ejemplar ¿no? entonces pues bueno hay cositas que pues que a la nobleza no le gustaba también hay que analizar en el contexto político en el que nos encontramos ¿no? los reyes empiezan a querer cada vez asumir mayor poder mayor peso y dejar que la nobleza siga tambaleando los cimientos de bueno de sus monarquías de sus reinados y Erwin perdona por este apunte bueno ya para interrumpir yo creo que lo de Juan Ana Beltraneja tantos siglos ¿no? y tantos años que nadie negó digamos sí es verdad bueno puede ser que sea su propaganda o no yo creo que en la época antigua ¿no? esos rumores de corte es porque se sabía las mentiras existen y se exageran pero a veces se exageran más la realidad es decir a lo mejor no era hija de él pero sí que tuvo relaciones Beltrán con la reina eso sí que pudo ser sí bueno pudo ser sí era liberar a él los rumores siempre tienen una parte de verdad Francisco si el río suena agua lleva agua lleva eso nos ilustraría mejor como decía como decía David ¿no? cuando la presentación de su libro pues que al final no había secretos en esta época la privacidad que entendemos hoy en día no es la misma es decir que estaba muy mal eso de esconderse para era de conspiradores esconderse para hacer entonces bueno pues los preferidos de los reyes siempre se dejaban entrever la historia no conocería a día de hoy nada es más de hecho David Nievas hace poco el domingo pasado que hicimos un programa sobre los austrias habló un poco eso de la intimidad nada se pudo ocultar y por tanto hazlo todo delante de los demás porque al final se descubría y era casi peor ocultarse pues me imagino que en las cortes de este momento pues bueno se sabía que era el amante y a lo mejor se dejaba para ocultar otra cosa a lo mejor quién sabe pues bien si queréis continuamos con el momento porque lo hemos dejado en 1464 cuando se constituye la liga nobiliaria pero es importante el momento en el que Juan II de Aragón se mete por medio se alía con Pacheco por tanto en contra de Enrique de Castilla y de la casa de los Mendoza y todos los que vienen detrás ya tenemos los dos bandos formados hasta que al final por fin Enrique IV de Castilla cede ante las pretensiones de Juan Pacheco y con la vista de Cigales tenemos que se acuerda y a destacar sobre todo que el hermano del rey Alfonso va a ser tutelado por Juan Pacheco consigue al fin su máxima pretensión y la segunda que es a la par de importante que esta primera es decir bien tutelas al hermano pero que el hermano al final si no hereda poca importancia va a tener Alfonso es jurado como heredero con 11 años y por tanto deja de ser la Juana de Castilla la heredera como princesa de Asturias y ahora pasa a ser Alfonso importante también que Juan Pacheco recupera el poder en detrimento de Beltrán de la Cueva por tanto Juan Pacheco vuelve a la corte vuelve a su lugar original al lugar que él creía que le pertenecía ahora con más poder ya ha visto Enrique Castilla como se le agasta a Juan Pacheco que se ha ido momento de la corte se ha buscado un aliado como es el rey Juan II de Aragón y ha vuelto después de esos pleitos con más poder vuelve a la corte ahora tutelando al futuro rey de Castilla Ahora sí pasaremos a la siguiente imagen y el compañero Alberto proseguirá Bueno nos quedamos con el pequeño Gonzalo en Córdoba y en todo este contexto que nos ha explicado Guillermo pues bueno no se quedaron digamos ajenos las dos principales casas que veis aquí la casa de Cabra y la casa de Aguilar o de Priego existía un problema pues bueno digamos que los señores feudales en este en este momento histórico tenían su poder los reyes intentaban atarlos pero no sujetarlos no lo lograban entonces muchas veces simplemente por por el derecho digamos el casus belli que es Grimian era derechos dinásticos pues lo mismo que en España o en Castilla como ahora veremos dos personas se posicionan en el trono en el trono al mismo reino ¿no? y guerrean pues los señores feudales en un escenario mucho más pequeño ¿no? hacían lo mismo en el caso de bueno de las casas de Córdoba pues las disputas venían dadas por estos feudos estas tenencias en la frontera y bueno también por el peso y la relevancia de cada uno esto lleva acertadamente o no a Alonso de Aguilar a apoyar a la causa de Alfonso que bueno como ha indicado Guillermo en 64 fue 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 reconocido como heredero pero es que en el en el 65 por medio de la farsa de Ávila es cuando cuando le reconocen le nombran rey o sea tenemos ya Castilla con dos reyes ¿vale? pues Aguilar se posiciona por Alfonso y Cabra se posiciona por el rey Enrique ¿qué es lo que ocurre? pues en este en este momento hay una se hace una conspiración en la cual pues digamos que los no Alonso era un chavalillo todavía era un adolescente junto con pues bueno los vasallos o los digamos los lazos clientelares de su casa logran acordar pues bueno la manera de expulsar al conde de Cabra y a su yerno de Córdoba ¿vale? los hechas de Córdoba igual que a sus siervos y rinden la ciudad o entregan la ciudad a la obediencia del nuevo rey Alfonso Alfonso XII recordemos que este tendría que ser por Alfonso XII de Castilla debería recordársele como tal ¿no? pues bien entregan Córdoba los expulsan y el rey que en ese momento bueno en este momento pues si hay pugnas no hay pugnas lo que hace es reconocer al bueno ya la de reconocer las tenencias de Bujalanza y Alcalá Real que habían sido parte de o eran feudos del señor de de Aguilar se los entrega al al conde de Cabra claro todo esto tienes los efectos que tiene son efectos jurídicos o vamos digamos de papel porque al final luego el poder en la frontera mientras no llegara la autoridad del rey la autoridad de las armas era era el que los señores pudieran exprimir ¿vale? en este caso pues bueno digamos que la ruralidad estaba más o menos equiparada entre los de Cabra y los de Aguilar pero la ciudad la tenían doblegada la casa de Aguilar bueno ¿qué ocurre con Gonzalo en este tiempo? pues bueno Gonzalo pasará a servir como paje a partir de la de la de la de la farsa de Ávila pasa a integrar por por la petición de su hermano ¿vale? que el señor su señor pasó a a integrar la la corte de Ávila del infante y es muy importante porque aquí volvemos a tras la educación estamos hablando en el 65 Gonzalo tendría lo digo de memoria unos 12 años aproximadamente se ha criado en la capital pero ya los digamos los los siervos de su casa de la casa de su hermano hacían las famosas rachias o incursiones en territorio musulmán y ahí era las cabalgadas si las cabalgadas y como hoy puede darse en algunos pueblos pues lo típico las quintas las típicas novatadas la manera de cada pueblo cada municipio tiene la manera de como lo explicaré el trance ese de la infancia a la madurez una especie de baúl de sangre un rito de iniciación muy bien un rito de iniciación viene pues en este caso para los jóvenes nobles los señores de su casa que eran unos críos pues eran llevarlos con ellos de cabalgada claro y con el con Alonso lo hicieron antes porque era el mayor y con Gonzalo pues en ese momento le tocó también hay que recordar el papel también de Diego de Cárcamo que bueno en fin que lo rodeó estamos hablando del momento de efervescencia del humanismo en una zona Córdoba blindando con tierras de Jaén bueno es que las fronteras en aquel momento no eran igual que las provinciales actuales pero bueno Córdoba Jaén y Granada San Crucijada pues encontramos ahí bueno un claro un claro choque cultural de convivencia difícil convivencia otras veces más cordial pero que cualquier señor o cualquier persona que quisiera medrar o que quisiera tener algo de relevancia en ese entorno en ese microcosmos debería de manejar esas lenguas entonces se presupone que Gonzalo se tiene la certeza de que Gonzalo sí que pudo haber pues haber recibido esa educación en humanidades en letras no sólo en lengua castellana latín griego que sería lo típico de cualquier noble occidental o cristiano sino también habría recibido clases de árabe era lo más común tener esclavos era lo más común y era lo no recuerdo muy bien qué bula papal fue en qué año pero es en estas y no es creo que es en 70 todavía no todavía se pueden tener esclavos cristianos sobre los años 70 pero bueno esclavos musulmanes tenían seguro y cristianos seguramente también porque si no recuerdo mal fue a partir del 70 y algo no sé si tuvieron o lo tratarás hubo una bula por la que se prohibió esclavizar a cristianos pero bueno que esclavos había entonces tener un esclavo musulmán pues tendrían y esclavos musulmanes le enseñarían a hablar el árabe es importante porque bueno en fin el mundo en el que vivía era un mundo a medio camino entre el cristianismo y el islam y le será muy útil luego en la guerra de Granada pero bueno cuando se traslada a la corte es otro mundo da otro mundo en el que no estaba acostumbrado pese a haberse criado entre Córdoba Montilla las posesiones de su hermano o de la casa de Aguilar pasa a la corte donde está el rey donde están grandes de Castilla o grandes señores de Castilla maestres de las órdenes militares en este caso Santiago sobre todo y toda una serie de corte que acompaña al soberano y ahí tiene que aprender disciplinas nuevas como es la disciplina cortesana y luego también artes marciales que seguramente algunas novedades de la época que tendrían y que un noble a lo mejor del poder que tenía la casa de Aguilar en ese momento no conocía no todo el mundo tenía los mecanismos ni los medios para las armas y las nuevas mejoras tecnológicas entonces bueno eso es lo que se va a encontrar Gonzalo en la corte este cambio va a ser una educación a la cortesana pasamos de la cortes de la educación rural a la cortesana bueno y aquí pasamos a hablar ahora sobre lo que bueno lo que va a derivar en la guerra de sucesión castellana bueno y aquí Guillermo habla un poquito todo lo que es alseo y hay imágenes de mujeres y tal sale a ver si aquí hay algún rollete por ahí yo meto cizaña yo meto cizaña no es que sí es muy interesante cómo se comporta la nobleza es apasionante ver cómo la facilidad con la que la gente bueno la lealtad que no se lo tomaban todo muy muy en serio ¿no? aquí ocurre algo muy importante los que van a poder ver la imagen verán que el 5 de julio de 1468 el infante Alfonso de Castilla fallece y bien con su muerte vuelve a esgrimirse dos posibilidades quién heredará el trono de Castilla bien Juana de Castilla o bien la hermanastra podemos decir de Enrique IV de Castilla hay hay una duda las casas nobiliarias van a empezar a posicionarse luego en la siguiente imagen Alberto incidirá más en la casa de Gonzalo en qué alianzas toma y para quién toma parte pero vamos a ver cómo gracias al tratado de todos de los de revisando que es muy importante porque en el 68 bien los mismos que anteriormente habían apostado porque Alfonso fuera el infante y futuro rey de Castilla en detrimento de Juana de Castilla en este momento siguen viendo a Juana de Castilla no legítima y legítima para ser quien ostente en un futuro el reino de Castilla y la única figura que se postula para hacerle sombra a Juana de Castilla es Isabel de Castilla la futura Isabel la católica Isabel en un en un primer momento no no quiere digamos no quiere quemar etapas y lo primero que ella pretende ser es que se le declare como heredera no directamente subir al trono como algunos en aquel momento ya auspiciaban y que bien Isabel ya podía estar preparada para para ostentar el trono más tal vez no por estar ella preparada la misma Isabel sino más bien porque veían en Enrique IV un rey abrimos comillas nefasto entonces bien se sumaban todos los astros y algunos eran partidarios de que Isabel ya diera ese primer paso sin embargo la misma Isabel pretende ser declarada simplemente heredera y cuando llegue su momento por supuesto por la puerta grande se reina de Castilla y así en el tratado en el tratado de toros de los de Guisando se firma un acuerdo por el cual es cierto que se nombra a Isabel de Castilla como la heredera al reino de Castilla pero un gran matiz y es que Enrique IV se reservará el derecho de acordar su matrimonio un matrimonio que Enrique IV creía que para sus pretensiones para las pretensiones de la corona de Castilla era interesante que Isabel se casara se enlazara matrimonialmente con el rey Alfonso V de Portugal estratégicamente no está mal visto si no fuera porque la corona de Aragón bueno también es un trocito muy goloso en cuanto a la península ibérica es decir me caso con la izquierda de Castilla o me caso con la derecha de Castilla y finalmente Isabel y ahí le dedicamos un recuadrito en la imagen es en el 19 de octubre de perdón ahí la fecha está equivocada 1469 en Valladolid es donde se desposarán Fernando de Aragón y Isabel de Castilla y es donde empezará la digamos la leyenda de España o la realidad que podría haber sido y este es un momento culmen aquí ya abro la especulación si llegado el momento Isabel no no se no prefiere casarse con Fernando de Aragón y si acepta casarse ya con un rey como era Alfonso V de Portugal probablemente muy probablemente la historia de España como la conocemos actualmente no se hubiera dado y no sabríamos que habría sido de Aragón Cataluña el Reino de Valencia y de Mallorca pero sí seguramente que a lo mejor hubiéramos hablado un poco más de portugués o o nos gustaría visitar más veces a Madeira o no sé y los descubrimientos de América hubiese sido todo completamente distinto quién sabe si los portugueses no se hubiesen adentrado por África quién sabe qué hubiese pasado la verdad estaríamos cantando los goles de Cristiano Ronaldo ahora mismo bueno o Cristiano Ronaldo hablaría castellano no lo sabe todavía por demografía pero sí pero es para que los oyentes puedan entender el momento tan importante que es 1469 el matrimonio con Fernando de Aragón constituye la España que ahora conocemos las fronteras bueno después los tiempos cambian hemos ido perdiendo gloria y territorios pero el germen de España digamos Castilla y Aragón lo que ahora podemos considerar como España el germen nace aquí 1469 con ese matrimonio con Fernando y con la no aceptación del matrimonio con Alfonso V de Portugal que no cejará en el empeño de molestar o estorbar a Isabel de Castilla como veremos posteriormente ahora Alberto os contará por quién toma parte Gonzalo bueno ahora ya muerto muerto el otro rey muerto Alfonso pues Gonzalo pues le toca volver a Córdoba aquí empieza un poco las andanzas ya de este adolescente pensado ya en el mundo porque viene de corte vuelve otra vez a su Córdoba que siempre definió como su Córdoba natal y bueno pues digamos que aquí estas son las yo apostaría que son las primeras hazañas o primeras primeros hechos de armas en los que Gonzalo se verá inmerso y muy sobre todo porque el panorama político en Castilla ha cambiado el rey ha muerto el rey para los de Aguilar y ahora el rey es el único rey que se postula mientras sí se decide si ahora la sucesión va a ser para Isabel o para Juana y bueno nos tratando de Isabel etcétera etcétera el rey es Enrique y todos y qué pasa con toda esa nobleza que que ha traicionado al rey que se postuló por su hermano desmochado ahí está desmochado la torre claro muy bien entonces bueno Gonzalo vuelve a Córdoba con la muerte de su hermano pero es que Enrique IV también va a Córdoba porque no olvidemos que Córdoba estaba en manos de o le habían rendido en manos de habían dejado manos de Alfonso y cuando llega Enrique a Córdoba pues bueno se encuentra con un papel un papel bastante importante o sea Enrique pueden Enrique Cuerto le podemos tachar de lo que queráis de mal rey de ser pues bueno libertino lo que queráis la cuestión pero no era tonto no era tonto y sabía que en la frontera se dirimían asuntos muy importantes y de que no podía mantener enfrentadas a dos casas de la importancia que eran los Aguilar y los de y los de Cabra e impone una concordia forzada pero forzada forzada de verdad o sea aquí esto impuso su voluntad y la impuso por la fuerza ahora ya es el rey invicto que entra el único capaz de asegurar la paz del rey si me lo permitís haciendo una comparativa con con el juego de tronos impone una concordia pero que no no gusta a nadie vale la casa de Aguilar todavía bueno Alonso de Aguilar todavía estaba resentido por la pérdida de sus feudos y seguían habiendo bueno se estaba favoreciendo ahora a la casa de Cabra entonces idean bueno van ideando una serie de tratas de de arducias es quizás también este momento en el 469 este momento así un poco en el que la casa de Aguilar está de bajón por así decirlo que no se ajusta muy bien la realidad bueno a sus intereses que Gonzalo le llega la inspiración divina y decide que bueno que le gustaría retomar la vida monacal porque es que otro de los aspectos que regía la vida de cualquier cristiano del siglo XV y del siglo XVI y del siglo XVII hasta prácticamente hace 80 años era la religión y un noble de su categoría y de la frontera no podía ser menos que un buen cristiano y él pues quería tomar la vida monacal en el monasterio de los Jerónimos de Valparaíso pero bueno finalmente cambia de opinión estamos hablando que teníamos 16 años logra o cambia de opinión o su hermano le dice que no que lo necesitaría a su lado imaginamos pues que un joven señor y un pues rodeado sí de caballeros ya curtidos pero también necesitaba la ayuda de su hermano pues para afianzar su poder no olvidemos que en el en el tablero de juego de las casas nobiliarias como he dicho antes cada peón cada miembro de esa de esa casa juega un papel en en el en el tablero en el en la estrategia familiar es decir yo a mi hija la caso como a mi hijo lo caso con fulanito de tal porque sé que por la dote porque sé que voy a tener lazos con tal me va a abrir la puerta en tal sitio y si yo quiero que entre en la iglesia es porque va a entrar va a recibir tal dignidad eclesiástica etcétera 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 y Gonzalo en esos momentos pues no entraba en los planes o no entraría en los planes de la casa de que hiciera la vida monacal entonces lo que hace aquí Alberto en el tema de los segundones normalmente bueno al ser segundón normalmente iban a la vida eclesiástica pero normalmente se dedicaban más a la vida militar era casi el tercerón y el cuarterón y el quinto los que se metían a la sacerdotal sí 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 claro normalmente a partir de sí como he dicho antes bueno del segundón para abajo del primero para abajo suelen ser los que bueno tienen diferentes alternativas lo que pasa es que estamos hablando de que los Aguilar eran dos hermanos y una hermana ya casada y los hermanos pues pues debían de cimentarla debían de mantener la lanza esto es como el legado el legado de la familia deberían mínimo incrementar o sea mantenerlo y si pueda poderse incrementarlo la importancia quizá pues de la estrategia en este juego pues era que Gonzalo pues ayudase a su hermano a mantener ese poder en Córdoba es más en el 69 lo nombran Cabildo Mayor de la ciudad de Córdoba es el mismo año en el que bueno como he dicho antes Enrique Enrique IV impone la concordia luego pues como vemos en el Power como explico ahora para lo que no puedan ver esto no convence a los hermanos ¿no? y dean una yo de un repuesto treta ¿no? pero en fin un subterfugio para recuperar los peudos que habían perdido ¿no? y secuestran a los perdón secuestran a los a los hijos del conde de Cabra Diego y Sancho Fernández de Córdoba como veis todos se llaman igual cambian los terceros apellidos ¿no? de Montemayor en este caso los nuestros son de Córdoba y Aguilar y los secuestran los citan como ya habían hecho las paces ¿no? las paces del rey los citan en el cabildo de Córdoba y se ve que los llevan los invitan a una casa esto es un poco me recuerda un poco el salseo ¿no? de la los que hayáis visto Juego de Tronos o los que hayáis leído las novelas ¿no? pues un poco la boda roja los invitan a casa y claro ¿quién iba a pensar que oye hemos hecho las paces somos familia que me la va a jugar pues sí se la jugaron y los detuvieron y no les dejaron salir hasta que no hasta que no firmaron un acuerdo porque el que renunciaban a la tenencia de de Bujalance y de y de Alcalá de la real la clara real bueno la cuestión es que al final coaccionados por esto pues se ven obligados a firmar firman esa sentencia cuando les ponen en libertad se van a al al rey les les reclaman que bueno oye que ellos han entregado coaccionado o bajo coacción las tenencias bueno de esos feudos y bueno en fin le reclaman que le resarzan el honor necesito gratificación gratifícame quiero quiero retar el conde el padre pide retar a duelo al señor de Aguilar al hermano al Alonso vale y entonces el rey les dice que no el rey era consciente como he dicho antes de que son dos piezas importantes en el juego estratégico de la frontera y no le interesa que dos nobles se puedan matar y más bueno cuando cuando los los nazaríes pues como luego veremos estaban un poco revoltosos y y les venía muy bien que Castilla se habilitara se desangrara en estas disputas dinásticas pues lo que no quería era que los señores de Aguilar y los de Cabra se mataran entonces ¿qué hace el conde de Cabra? pues muy fácil dice yo no puedo mi rey no me da permiso yo tengo que resarcir mi honor pues me voy al siguiente señor que tengo al lado y quien me queda más cerca que que Muleyacen el temir de Granada y efectivamente se fue a Granada y le pidió que que le bueno que poder retar poder retar a un duelo a a su primo y Muleyacen acepta y les cita les envía una citación a ambos para para el 10 de agosto de M470 en la puerta de la justicia de la Alhambra que vemos aquí en esta representación tan chiquitita y bueno se hace todo bueno las crónicas cuentan que 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 se hace toda una serie de una parafernalia ¿no? bueno unos festejos en 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 toda la ciudad de Granada ¿no? él llega al conde de Cabra y tal pero el señor de Aguilar dice que no que no acepta que él luchar contra un infiel o sea él no puede fiarse de un infiel y que no va a ir a no va a ir a ese duelo no va a aceptar ese duelo y finalmente Muleyacen declara vencedor después de esperar a la casa de Aguilar y no presentarse declara vencedor al al conde de Cabra y le restituye supuestamente el honor ahí queda la cosa más allá de de esta de este duelo que nunca llega a producirse pues bueno recibirá de su hermano la tenencia de Santaella es decir que le da el castillo como he dicho antes le da el castillo y tiene derecho a cobrar los impuestos no era un castillo digamos que la tenencia misma no estaba otorgada por cédula por real entonces eran los señores serían como señores de la guerra pero no tenían un documento firmado dado por el rey luego también pues tenemos aquí pues las andanzas de estos dos de estos dos zagalillos por tierras cordobesas ¿no? como que se cuenta por ejemplo que que en el 71 pues estando en Montilla pues Gonzalo vio una una mozuela por ahí que una joven que que estaba por la calle y unos y unos salteadores pues se van lanzando sobre ella pues bueno con intenciones perversas y que la salvo luego también se cuenta que en febrero en una procesión en febrero del febrero no abril del 73 pues estaban en una procesión los cristianos viejos ¿no? paseando a la virgen y en fin habían dicho que los marranos o como se conocía los conversos a los judios conversos no fueran a no participaran y se ve que bueno una chiquilla pues arrojó unas aguas fecales sin avisar lo típico de agua va pues no avisó y cayó con tan mala suerte que cayó encima de la imagen y de los y de los penitentes ¿no? de toda la procesión y claro pues podéis imaginar que en esa España del siglo XV que un converso te tira aguas fecales a la imagen de la virgen María a mí ese priori no me parecería sin querer si soy uno de ellos claro yo era una chiquilla bueno en fin la cuestión es que se organizó una turba y fueron a por ellos y Alonso y Gonzalo pues se intercedieron ¿no? y se pusieron a Imer bueno en fin que no evitaron que los lincharan y bueno ya en 74 pues contra las primeras nupcias que es con una pariente suya Isabel prima suya Isabel de Montemayor como estos están emparentados sí los Montemayor también son o Sotomayor son también los de Cabra ¿no? pero esta no tiene nada que ver con Cabra esta era la hija de el señor del Carpio eh no tira el nombre Luis Méndez de Sotomayor séptimo señor del Carpio eh aquí existe un poco de controversia ¿vale? la fecha el 9 de febrero de 74 no se sabe ciertamente ¿por qué? preguntaréis es muy difícil saberlo o bueno en fin las fechas muchas veces no se concordaban o había errores porque bueno en fin la manera que tenemos los historiadores de saber cuándo nació una persona o dónde nació son a través de libros parroquiales que se conocen como Quinquilibri son los cinco libros ¿no? pues la vida bautismal ¿no? la comunión eh a ver Guillermo si me dejo alguno de matrimonio la confirmación y la extremaución la confirmación matrimonio y la extremaución bueno se defunción y los tres sacramentos digamos por los que debe pasar todo cristiano es la digamos la prueba más fehaciente de la existencia de una persona y aparte son digamos los registros civiles de la época porque no existía ningún otro registro civil ni un censo no existía entonces como todos eran cristianos no había más tutivo en el caso de la España cristiana entonces no 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 aparecen en los Quinquilibri o no se ha investigado profundamente o seguramente estén destruidos o la parroquia no es la que tendría que ser en la que se hizo sí o algún incendio porque al final todo esto está sujeto claro todos estos libros que usted en las parroquias o el deterioro de pues eso de no estaría bien conservado o cualquier incendio o incluso las revoluciones que hubo en el siglo XX en el siglo XIX pues también pudo afectar pues a la pérdida de muchos documentos interesadamente que muchos los quemaban pues para evitar que una persona pudiera demostrar que era el propietario de tal tierra eso se llevó a cabo en el siglo XIX pero bueno como decía no está muy claro que cuando se pudieron casar es más hay una autora hay una autora de la Universidad de Córdoba que hablando sobre los señores del Carpio ella recoge que Isabel casó con otro es que como decía en el libro este de la nobleza de Córdoba cordobesa aparece que aparece Gonzalo Gonzalo Fernández de Córdoba y aparecen otros Gonzalo Fernández de Córdoba igual que otros Pedro y otros Diego el problema está en que no pues como todos se llaman igual muchas veces inducen la confusión pero sabemos a ciencia cierta de que se desposó con Isabel de Montemayor y que fue por estas fechas porque después son secuestrados cuando marchaban cuando estaban en Santaella en su castillo en venganza los secuestraron pues sus primos los los condes de Cabra el hijo de Conde Cabra ¿qué bien se llevan esas familias? la verdad que es un ejemplo de familia luego la cuestión es que luego sí que se llevan bien pero todo acabó muy bien es más César y Cabra bueno sí la casa de Aguilar se extingue porque creo que acaba extinguiéndose sigue la rama del gran capitán y que es César hereda también Aguilar y luego al final se acaba uniendo con Cabra es decir que más luego al final se llevan la cuestión bueno en fin como decía pues se casó con con Isabel de Montemayor tienen una hija que fallece tienen otro hijo que también fallece y esto lleva también a la muerte de esta mujer en torno a 76 se puede creer 76 o por ahí la cuestión es que Gonzalo es secuestrado se lo llevan al castillo de los condes de Cabra que es en Baena ahí está en prisión hasta que se llega a un acuerdo ¿vale? entre Alonso el señor de Aguilar ¿vale? y el conde de Cabra se acuerda se acuerda bueno que se iba a casar se iba a desposar con una de sus hijas esa fue la condición con la hija del jonde o sea con su prima la cuestión es que al final cuando una vez liberado puesto libertad Gonzalo pues se rompe el acuerdo dice que no que el interés que tenía pues era con una de las hijas de Pacheco de Juan Pacheco Catalina y ¿por qué se casó con Catalina? porque recibió de dos millones de maravedillas y que aparte ¿Molardo? sí bueno no era tanto Gonzalo creo que recibió un millón de maravedillas en su bola y luego además Pacheco era uno de los de los hombres más importantes del momento porque estaba apoyado en Enrique IV lo que pasa es que Enrique IV aquí morirá en esta etapa morirá el 12 de diciembre es cuando muere Enrique IV y los tiros le salen un pelín mal ¿vale? pues bueno como he dicho sí la mujer no se puede divorciar la mujer hay que buscar una causa de nulidad claro y esta no hubo ¿vale? entonces pensaba ganarse o acercarse un poco al rey por medio de este matrimonio bueno al final le sale un pelín rana a la jugada y queda mal porque tiene que romper su compromiso con su pariente pero bueno logra la libertad de Gonzalo y es en este momento pues que Gonzalo bueno pues vuelto a llamar a la corte de los reyes de Castilla Isabel y Fernando esta vez en Segovia que fue bueno donde donde estaba en aquel momento la corte y es interesante también bueno hay una cita aquí que ahora la leeré para los que no nos están viendo nos están siguiendo en Youtube pero sobre todo es importante que esta etapa de Gonzalo en Segovia le abre la vida cortesana a la vida diplomática ¿por qué? porque él participa o se cree que pudo participar por su parentesco con Fernando en las capitulaciones matrimoniales de la hermana de Fernando con el rey de Nápoles allá estamos emparentándonos estamos retomando la historia con Italia en el 76 se casa Alfonso II de Nápoles Alfonso II de Nápoles con Juana si mal no recuerdo Juana de Algón la hermana de Fernando no confundir con ninguna otra Juana ¿vale? ¿qué más? y bueno en fin resta ahí prácticamente hasta que bueno en la vida de la corte como digo la cita que es ilustrativa de Hernán Pérez del Pulgar ¿no? para los que no nos siguen en directo pues dice ¿no? sirvieronse de él en este caso de Gonzalo los Reyes de todo el tiempo que hubo justas en la corte et juegos de cañas et otras fiestas ansí en palacio como fuer gastaba y trabajaba de preceder a todos los caballeros mancegos de su tiempo ¿vale? es decir que sí que se nos cuenta en las crónicas y otros historiadores de que Gonzalo en en este momento cuando lo vuelven a la corte es un despilfarrador intenta y lo justifica así no solo a su ayo sino a su hermano de que de que bueno de que él él representa la casa de Aguilar y que él tenía que mantener un bagaje y no sé si gastaba le dieron asignación a los Reyes le dieron asignación de 80.000 maravedíes gasto ¿vale? para toda su corte que llevaba ¿no? todo su su aparejo ¿no? de sirvientes y vasallos pero es que gastamos más y su hermano al final acabas mandando dinero también hay que parecer lo más que serlo hay que aparentar sí y además hay otra cita que dice de Celso García en este caso del 1924 dice los otros nobles en los días de acción procuraban que ni en los arreos ni en el porte los distinguiera el enemigo de los demás combatientes pero Gonzalo se adornaba de vistosas plumas en la cimera de su yermo y de contrarios para servir de emulación y para que todos supiesen dónde combatir o dónde combatir bueno como veis era una persona las crónicas la apuntan como bueno que quería distinguirse la nobleza tenía esa parte ¿no? siempre podía vestir vistosamente y eran los que pues había unas normas de etiqueta para el resto que no que les impedían llevar joyas ¿no? y llevar prendas vistosas en los austrias el negro este de palo ¿no? era de palo en fin que igual que en Roma el púrpura etcétera etcétera eso siempre ha existido salvo ahora ¿no? entonces este hombre la nobleza normalmente procuraban que no se les distinguiera porque hombre lo que intentaban era no matarte sino secuestrarte y cobrar un rescate pero este quería destacar se nos cuenta que pagase mucho rescate que no hubiese después claro pero porque él era para la mayor gloria suya bueno en este interín ¿no? en el que está la corte pues los reyes viajan viajan de nuevo a Andalucía para intentar resolver los conflictos rurales que existían en toda Andalucía y sobre todo pues en Córdoba pues a resolver otra vez las disputas entre los de Aguilar y los de Cabra que curiosamente esta vez yo no sé si ya hastiados un poco y porque veían que la guerra es sucesión y tal y no se atrevían a sumarse a Juana los dos en esta vez ya llegan a una concordia bastante razonable no no Aguilar pierde porque se queda sin todos los feudos que tenía salvo Nacholos y además como habían roto sus compromisos y debían digamos se habían puesto una pena para que restituir el honor de la dama agraviada por romper el compromiso es decir Alonso había dejado roto el matrimonio de su pariente pues debía dar un dinero un dinero en compensación entonces la reina pide a obliga a Gonzalo a ser rehén a estar de rehén mientras su hermano le pagaba el rescate la deuda contraída y en esto concluye el año ya 1478 el 11 de diciembre de ese año pues es liberado Gonzalo y ya nos saltamos a lo que ya se estaba viviendo en Castilla que era la guerra de sucesión ¿vale? que Guillermo nos pasará a comentar un poquito lo que estamos viendo ahora primero la nota curiosa y graciosa que me perdone Enrique IV es digamos el obituario que le hacen en los documentos de época cuando se refieren al fallecimiento de Enrique IV que no leo toda la cita para no alargarlo pero sí las últimas tres líneas que se pueden ver es curioso que dice era home de buena confección no bebía vino pero era doliente de la hijada y de piedra y esta dolencia le fatigaba mucho a menudo es decir era fortachón pero bueno y no bebía vino es un buen detalle pero que sí que estaba doliente de hijada y de piedra ¿eso de hijada y de piedra qué es? tenía piedras y le dolía y bueno se fatigaba mucho a menudo decían en 1474 nos retrotraemos brevemente a lo que ha comentado Alberto con Gonzalo en 1474 y en un intervalo de prácticamente dos meses entre octubre y diciembre acontecen dos fallecimientos muy importantes para la corona de Castilla primero en octubre de 1474 fallece Juan Pacheco que es el valido la mano derecha de Enrique IV y en diciembre de 1474 fallece Enrique IV de Castilla se abre un nuevo panorama es decir sabemos que Isabel de Castilla era la sucesora pero aquí vuelve a surgir Juana de Castilla y es interesante Juana de Castilla Juana de Beltraneja como quieran llamarle los oyentes es interesante ver que la figura de Juana se puede leer entre líneas entre los hechos que acontecen es decir Juana de Castilla podría decidir directamente después de todo lo que ha pasado ha sido dos veces princesa de Asturias dos veces de puesta es una mujer que la nobleza la usa continuamente para un bando o para otro querida por unos maltratada verbalmente por otros llamada hija ilegítima que si Beltrán de la Cueva que si Enrique IV es un personaje muy polémico sin embargo ella no se rinde y ella ve una oportunidad con la muerte de su padre Enrique es decir Juana recordemos que está soltera 1474 diciembre del 74 Juana ahora mismo es la doncella más preciada del sur de Europa todos quieren casarse con Juana de Castilla porque saben que si se casa con quien se case con Juana de Castilla tendrá derechos de sucesorios en la corona de Castilla o así lo hacen ver legalmente podemos decir que sería Isabel de Castilla aunque digamos que hay un vacío legal se dice o al menos hasta que alguien demuestre lo contrario que Juana de Castilla es hija de Enrique IV por tanto derecho legítimo al trono Juana de Castilla con la muerte de Enrique IV siendo soltera al principio se la intenta emparentar con Francia Francia ya lo hemos comentado con anterioridad centrados en Inglaterra pero no perdiendo nunca de vista que está pasando en la península ibérica sin embargo da un bandazo 360 grados y finalmente Juana esposará se casará en Plasencia el 25 de mayo de 1475 cerca de 5 o 6 meses más tarde del fallecimiento de su padre con Alfonso V de Portugal Alfonso V de Portugal en un primer momento parecía que iba a tener por los tratados que hemos comentado anteriormente el toro de los guisandos un acuerdo matrimonial con Isabel de Castilla pero al final se va a tener que conformar con la hija y no la hermanastra de Enrique IV y finalmente se casan y con este enlace puramente estratégico deshecho las opiniones que puedan haber de que si se casaron por amor si Juana era guapa era bonita lo desconozco pero sí sé seguro que fue un matrimonio perfectamente planificado por las intenciones y las pretensiones que tenía Alfonso de Portugal con Castilla es una plaza para Alfonso bueno de intentar ganar territorio porque es una obviedad por la izquierda tiene sí hablando de eso del amor y tal en aquella época el amor surgiría después del matrimonio es decir el cariño y el amor como le pasó a Carlos V con su mujer el amor surgía a posterior no era la causa del matrimonio hay películas que lo han reflejado muy bien no recuerdo ahora los títulos pero sí que he visto dos o tres que lo reflejan muy bien muchas veces la clase noble incluso los infantes o príncipes de los reinos de diferentes reinos de Europa conocían a quien iba a ser su futura mujer por un retrato un retrato de bolsillo un cuadrecito pequeñito que llevaban los bolsillos una estampita que le traía un embajador o un emisario y te decían te vas a casar con esta doncella y no era como la foto del DNI que siempre sale mal era como la foto del Instagram y ahora tenemos que tener en cuenta que el pintor la pinte fielmente no, no, no siempre salía bien te digo yo es como la foto de una de estas si es cierto que podría se puede presuponer que Alfonso V de Portugal sí sabía más o menos cómo era Juana de Castilla porque previamente las dos coronas habían tenido contacto tanto Castilla como Portugal y emisarios se compartían bueno comparten frontera no es descabellado pensar que se podían si no conocer si tener muy claro cómo eran pero bien los hechos son los que son se casa por puro interés político estratégico y con esa boda en 1475 surge lo que se llama la guerra de sucesión castellana que perdurará cuatro años y tendremos por un mando a Alfonso V de Portugal y en la siguiente imagen lo podemos lo podemos ver en un por un bando van a tener a Alfonso V de Portugal y su recién esposa Juana de Castilla junto y es muy importante junto a la corona de Francia y por supuesto la corona de Portugal con Alfonso V que es la hora del matrimonio más la orden de Calatrava vale estas tres potencias dos potencias y una orden van a ser de un mado del bando de Juana de Castilla y por otro lado tenemos a los recién también ya llevan cinco años esposados Fernando y Isabel los posteriores denominados reyes católicos van a tener como aliados bien a la corona de Aragón por parte del matrimonio por parte de Fernando y van a tener a la orden de Santiago lo de las órdenes puede parecer una nimiedad puede parecer que no es importante pero las órdenes en el siglo XV tenían mucho peso en la sociedad y sobre todo en España tanto la orden de Santiago como la de Calatrava ya no hablamos de los templarios que ahí ya nos vamos pero estas dos órdenes sobre todo estas dos órdenes tenían mucha preponderancia entre la clase noble muchos nobles y entre la sociedad se buscaba pertenecer a estas a estas dos órdenes porque son dos órdenes que te daba prestigio decir que tú eres de Calatrava o que eres de y ya no te digo legar a maestre de la gran orden de Calatrava o de Santiago y se olvidaron las tierras que tenían los latifundios que tenían en el sur de España por supuesto y vemos que con el inicio de esta guerra podemos decir civil aunque más que civil no podemos denominar la civil porque entra en juego Portugal y Francia y no pertenecen a España pero Castilla está dividida en dos la clase nobiliaria la vemos rota en dos y el primer detonante hacia donde hacia donde va esta guerra es 1476 en el primer en el primer año de guerra la batalla de Toro en Toro es donde nació el el padre de Isabel de Castilla una plaza en esta época muy importante lo que podría ahora considerarse como Madrid una gran ciudad pues Toro en esta época en el siglo XV es una ciudad muy importante y en 1476 la primera derrota se la lleva al bando portugués se la lleva Alfonso V de Portugal y el ejército francés que asediaba por el norte por los Pirineos Alfonso V de Portugal ve obligado porque iba con todo no se dejó prácticamente nada en Toro y tuvo que replegarse para volver a rearmarse a lo que sería su segundo envite que fue la batalla de Albuera que es la que contará a continuación Alberto vale sí bueno para para seguir un poco con el tema de la guerra de sucesión como he contado antes los reyes estaban afianzando un poco esa autoridad frente a los a los señores feudales fruto de esto bueno la guerra la guerra de sucesión que nos ha comentado Guillermo nos encontramos con bueno el problema que ha habido en Córdoba lo mismo se va a replicar en el caso de de Badajoz o de Extremadura que es que dará al vecino lugar a lo que se conoce como la batalla de Albuera y viene dado entre otras por porque la reina Isabel impone devolver una serie de de feudos o de lugares a a la familia bueno en este caso la condesa de Medellín que era Beatriz Pacheco le reclamaba pues precisamente Medellín y bueno la condesa pues se niega no obedece y ve la oportunidad en pues en apoyar las reivindicaciones de de Juana ya que tiene Badajoz ya con Portugal todos lo sabemos pues pide ayuda al rey Alfonso este se va a conceder bueno este envía a su caballero en este caso a García Meneses el obispo Débora y se van sumando como ha dicho Diego gente muy poderosa de las órdenes militares en este caso la de la de Alcántara se une el clavero que fue Alfonso de Monroy y el gran maestre que es Juan de Zúñiga a las bueno a la a la causa de Juana y de y de Portugal y bueno pues en estos en este interin de de que se desarrolla entre Toro y la batalla de Buera pues se van haciendo fuertes en Extremadura van tomando pues Montánchez Castilnovo Magacela Delitosa Benquerencia y Almorchón vale como digo los portugueses y los castellanos y hasta que finalmente pues los reyes católicos deciden avanzar y fijar la corte en Trujillo para repeler este ataque después de Toro nombran a Alonso de Cárdenas vale el gran maestre de la orden de Santiago junto con otros otros nobles o cagullos militares entre ellos incluso algunos caballeros que intentaban pues eso destacar entre entre sus soberanos entre ellos como digo Gonzalo y van avanzando van asentando posiciones hasta que hasta que pues llega el el 24 de febrero de 1479 que es cuando llegan a la inmediación del embarce de la me saldrá bien de la Proserpina en Mérida en Mérida que es un embase romano de época romana sí de época romana sí sí por eso lo que quería matizar ahora y además fue una batalla una escala la muza más que otra cosa porque como la veremos bueno primero carga la caballería luego carga la infantería los números que se manejan son pocos son por el bando isabelino unos mil soldados 500 del orden de sateado 400 de las hermandades populares y 100 soldados puestos por la corona y por la parte lusa eran menos eran 500 portugueses caballos portugueses y 200 castellanos la batalla pues se resuelve un poco pues bueno de aquella manera no fue no fue una victoria rotunda de los isabelinos ni una derrota de los portugueses simplemente se retiraron y bueno permitió afianzar o reconquistar las plazas que se habían perdido en manos de la orden de Alcántara y de los portugueses y sí que es verdad que aquí es donde cuando se distingue Gonzalo yo no sé si Guillermo quiere leer alguna de las citas que tenemos y pasamos si queréis a comentarla porque aquí sí que vamos a ver lo importante lo reseñable de esta batalla es los diferentes comentarios que se han descrito a lo largo del tiempo ¿vale? entonces Guillermo si quieres la lees tú o la leo yo lo que prefieras la tengo bueno una cita de Celso Celso García una obra de 1924 dice acerca de la batalla de Albuera al frente de los suyos acometió con denuedo a los portugueses esparciendo el terror y la muerte que llegaba montado en su corcel en los sitios de más peligro y donde más enconada era la lucha allí se veía ondear el vistoso penacho de nuestro héroe fue el primero que entró en la lid y el último que se retiró de ella después de ganar cumplida victoria luego también tenemos una una posterior con la de bueno previa de las hazañas que decía este Gonzalo Fernández con la gente de don Alonso su hermano fue a Trujillo donde concurrieron muchos capitanes y gentes contra Mérida y Medellín que a la sazón de parte del rey de Portugal estaban teniendo cargo de la capitanía general don Alonso de Cárdenas maestre de Santiago después que hubo vencido en la batalla en el Albuera al obispo de Ébora capitán general de Portugal y a los castellanos que seguían su partido juntos los capitanes y a ellos por el fecho un razonamiento eta aquel respondido no habéis parecido dicho al maestre hoy señor Gonzalo Fernández menos bien en vuestro hablar que ayer en el pelear esta cita esta última cita de de Alonso perdón de Hernán Pérez del Plugar sobre todo la parte final donde dice que dijo el maestre de de Santiago que que bueno que no habéis no habéis no habéis parecido hoy señor Santiago perdón hoy señor Gonzalo Fernández menos bien en vuestro hablar que ayer en pelear pues bueno viene a decir que después de la lo que se cuenta después de la de los hechos de armas se reunieron al día siguiente en las tiendas los caudillos militares y se ve que Gonzalo pues en la reunión que mantendrían en el briefing pues obró hablo bien y fue pues ensalzado la virtud no solo del del caudillo digamos del capitán general de la hueste sino también del resto de generales y dicen que la lengua estas palabras luego hay otra muy interesante de estas citas vale más larga de Hernando Pérez del Pulgar era interesante yo la anoté aquí es muy larga yo voy a me voy a ir a la parte final si os parece porque bueno en fin era interesante por la cita que tiene porque él pone en boca del gran maestre la arenga y yo me pareció interesante os la leo la arenga que pone en boca del capitán del gran maestre de la orden de Santiago el capitán general dijo señores ese amigos la honra que el fidalgo goza toda su vida en un día tal como este la gana faciendo lo que debe o la pierde si no lo hace así mismo tenemos cierta experiencia en las batallas que los enemigos no nos farán tanto mal peleando cuando faremos a nos mismos huyendo o sea huyendo por ende vos ruego que cada uno piense en la vida de honra que gana el vencedor y en la muerte de honra que recibe el vencido y esto considerado aparejad los brazos y esforzad los corazones para que sin temor acometamos a estos enemigos y yo fío en Dios y en el apóstol Santiago que en este día santo primero de cuaresma habremos la victoria que deseamos de mí vos aseguro que no veré a cualquier de vosotros en peligro que no ofrezcan mi persona por salvar la suya esta sería en boca puesta en boca del como digo de Alonso de Cárdenas lo que dice Hernando el cronista Hernando del Pulgar lo que es interesante de la crónica es que por ejemplo no se sabe cómo combatió no explica que Gonzalo combatiera pues vistosamente como otros han interpretado en la batalla de Albuena en el bautizo de sangre la cuestión es que bueno que que esto se resolvió en un empate en las tablas hubo 85 bajas por parte de Portugal y 15 apenas por la parte castellana y bueno lo interesante de Alcazova y perdón de Albuena es lo siguiente que esto se pone fin a a los enfrentamientos armados entre los los portugueses y los castellanos y el tratado de Alcazova que comentará Guillermo brevemente porque bueno creo que es muy conocido este tratado el de Alcazova se da en el 4 de septiembre de 1479 es un tratado que pone fin a estas hostilidades entre entre estos bandos entre Alfonso V y Juana de Castilla por un lado y Fernando y Isabel de Castilla por otro con que que es lo que pasa en este tratado como como se reparten las las cosas bien por un lado tenemos el reparto del Océano Atlántico estas pertenencias estas islas islotes que hay en el Atlántico como quedan pues Portugal mantendrá las posesiones las posesiones de Guinea el Mina Madeira Azores Flores y Cabo Verde a resaltar sobre todo Guinea que era una mina de oro y era muy importante para para el Reino de Portugal mantener este bueno este flujo de dinero y de oro que va a seguir teniendo y será importante también esta plaza de Guinea por otro por este segundo punto que apuntamos que es el derecho a seguir cobrando por parte de Portugal el impuesto del quinto real o lo que se llamaba el quinto del rey que era un tributo que se le pagaba al rey cuando se descubría un tesoro simplemente cuando cuando se tenía que trasladar el oro recogido de Guinea a la península a Portugal pues bien el tratado ese quinto real que era de origen musulmán también lo aplicaba a los portugueses correcto correcto y lo estaban cobrando desde hacía mucho tiempo pero con este tratado lo que se pretendía era decirle a Portugal que podéis seguir cobrando el quinto real en plazas castellanas en puertos castellanos y de ahí llevarlo a Portugal no era preciso desembarcar en puertos portugueses era un derecho también para el reino de Portugal muy importante que ese 20% se mantuviera para en este caso Alfonso V además en este tratado de Alcasobas Portugal recibe ah perdón es importante lo que sí que consigue en este reparto del Océano Atlántico lo que sí que consigue Castilla y a la postre España será la soberanía en las Islas Canarias en todo lo que conforman las Islas Canarias exacto seguimos y vemos como Portugal recibirá la exclusividad de conquista del reino de Fez el reino de Fez para que la gente ubique porque no sólo era la plaza de Fez el reino de Fez que era posesión de la dinastía de los Batásidas es lo que ahora se considera está en el noroeste de Marruecos lo que sería ahora una dinastía que controlaba o sea una posesión el reino de Fez muy importante porque controlaba el estrecho por el sur por la parte africana y por tanto las puertas del Mediterráneo este tratado podría podría verse como un agravio para la corona de Castilla y un beneficio para el reino de Portugal porque si este derecho no existiera y en un futuro los reyes católicos quisieran estrechar bueno nunca mejor dicho el estrecho de Gibraltar poseerlo por el norte y el sur pues bueno tendría una puerta al mercado del Mediterráneo que es el mercado más importante que existe ahora mismo en Europa con Venecia Génova y recientemente los turcos pues bueno cerrarían puertas a Portugal por tanto Portugal tiene derecho a exclusividad de la conquista de esta plaza de Fez y por último y no menos importante paralelamente a este tratado de Alcaso se está firmando las tercerías de Moura estas tercerías resuelven la cuestión dinástica castellana qué va a pasar con la corona castellana bien Juana de Castilla Juana la llamada Beltraneja está obligada a renunciar a todos los títulos castellanos y o bien casarse con el príncipe heredero de Isabel y Fernando que es Juan de Aragón y Castilla o bien recluirse en un convento Juan era su sobrino ¿no? ¿perdón? que era sobrinastro ¿no? sí correcto pero aquí es que el enlace entre familias y a lo que al final confluye en 1700 con Carlos II el germen el germen está aquí por tanto Juana tiene dos opciones aparte de renunciar a todos los títulos castellanos y por ende no poder volver a pleitear por la corona de Castilla deberá decidir entre casarse con los herederos de Isabel y Fernando que es Juan y por tanto tener subyugada a lo que bien estime oportuno Isabel y Fernando o recluirse en un convento y tomar vida monacal y bueno desaparecer digamos del primer plano político Juana de Castilla la Beltraneja decidirá esta segunda opción será internada en un convento y ahí pasará a mejor vida y por último acuerdan también el casamiento de la infanta Isabel de Aragón que es la hija de Fernando Isabel con Alfonso hijo único de Juan de Portugal o si nos retraemos un poco Alfonso es el nieto de Alfonso V de Portugal el que ha estado batallando a los reyes católicos hasta este momento por tanto acuerdan un matrimonio ventajoso entre la casa de Castilla y Aragón entre la España con Portugal con Juan de Portugal que va a ser heredero al trono portugués con Alfonso perdón después de que fallezca su padre Juan y la dote que es entregada de los reyes católicos a Portugal esa dote es considerada como la indemnización de guerra para que los portugueses digamos no protesten por tanto un tratado de Alcasovas en el que al parecer el tratado de Alcasovas podemos entender que se beneficia bastante para lo que ha sido la guerra de sucesión castellana a Portugal pero sin embargo las tercerías de Moura claramente benefician a los reyes católicos beneficia a España en cuanto a Juana de Castilla por fin diría Isabel me la quito del medio y cierro una grieta cierro una fisura con Portugal acordando un matrimonio entre mi hija y el futuro rey de Portugal Alfonso y ahora ya seguimos y seguirá Alberto con lo más esperado la guerra de Granada aquí una cosa antes de entrar en la guerra de Granada y para no interrumpiros recomiendo a los oyentes y a los que están viéndolo en Youtube que vean un programa que hicimos hace un tiempo con Juan Molina y yo sobre la conquista de Granada soldados y panoplias de la guerra de Granada en la que hablamos un poco más del plano de la guerra desde lejos los movimientos de tropas tomas de castillos y después empezamos a hablar de las distintas unidades y formas de combate de los dos bandos el que quiera conocerlo que lo busque en iVox o también en Youtube están disponibles las dos plataformas y nada más ahora ya vamos al gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba ya en la guerra de Granada pues nada como decía bueno como decía bien Guillermo sobre todo el 79 es un año vital para los reyes de Castilla también de Aragón ahora porque en enero fallece Juan II de Aragón por lo tanto Fernando se convierte en soberano también de la corona de Aragón ya está unificada la por lo menos en estas dos cabezas en esta diarquía de castellana ¿vale? porque no tanto ha sido aragonesa y en el final del 79 se completa lo que conocemos como bueno lo que ha comentado Guillermo hasta todo el caso va el 80 se asientan las bases antes de la guerra de Granada de lo que se considera ya un estado moderno una monarquía absoluta y sobre todo el sistema polisinodial que reinará en España hasta la entrada de los Borbones con las cortes de Toledo del año 80 como he dicho donde bueno se va imponiendo la autoridad caerrequia se va desvinculando a la alta nobleza de los asuntos de estado ¿vale? y bueno como ya veremos en los bueno como ya no voy a adelantarme y voy a hacer voy a meter la cuñita publicitaria para el que quiera leer el libro de los austrias de niegas y compañeras cuando dijiste lo de los polisinodial me vino a la cabeza el libro de los austrias de David Nievas y el físico histórico que recomiendo a todo el mundo y también os recomiendo ver el programa que hicimos con ellos sobre los austrias si por eso digo les cito a ellos y y bueno en fin no vamos a entrar en este en este asunto porque ya se nos va un poco lejos se plasmará más en 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 los austrias pero bueno en fin son las cortes de Toledo y luego se produce pues lo que lo que se conoce ya más como la guerra de Granada o la reconquista de Granada que son unos años bastante turbulentos porque chocan no solo los intereses por cumplir con la ansiada reconquista sino también aparece la una guerra dinástica o de sucesión también en Granada y bueno en fin tenemos aquí una citilla Guillermo si queréis hablar yo porque estoy me he callado pues habla tú a ver si no me confundo en los números romanos concluyó lo de Portugal Portugal es nacido lo de Granada con la toma de Alhama primero de marzo de 1472 el rey y la reina sirvieronse desde Gonzalo Fernández de capitán del ciento y veinte lanzas que era el número mayor de aquel tiempo con el cual cargóse en un monstruo de pronto consejo en las hazañas singulares y a los trabajos y peligros de la guerra salía a recibir con ánimo no vencido sí muy bien en el 82 efectivamente las acabó bien sí estas de Nán Pérez del Pulgar del siglo XVI bueno matices que hay que ir haciendo porque las 120 lanzas sí serán de su casa pero no las capitaneará hasta un poquito después unos años después pero bueno en fin solo matizarlo porque lo del mayor número sí que es cierto de que todavía no estamos en esos ejércitos modernos es el gran capitán es Ayora también Gonzalo de Ayora quien introduce las coronelías entonces estamos todavía en estos ejércitos Gonzalo de Ayora que es el que hicimos un programa con él y lo pueden buscar en en iVox está en iVox y algún día iré subiendo también a YouTube los audios del podcast y el tuyo está ahí que lo busquen Gonzalo de Ayora y la guerra del Rosselló y ahí viene esa historia que estamos hablando muy bien ahí se cuenta pues la del primer coronel que nace también con la del primer tercio podemos bautizarlo también así pues bueno estos son ejércitos medievales o tardomedievales pues de típico el típico ejército de la reconquista que encontramos como en fin un caudillo con sus sus siervos o los lacayos de su casa vale en este caso pues mandados porque están al servicio en real el servicio real no es sirviendo bajo la bandera de su casa pero bueno en fin retomando la guerra sin más preámbulos vamos a explicar un poquito cómo se inicia todo hemos dicho que bueno Castilla se estaba desangrando los musulmanes en ese momento Mula Yacén era quien gobernaba en el emirato de Granada no sé si era Muhammad décimo o noveno creo que era noveno o décimo no recuerdo el nombre que utilizan en la nomenclatura árabe pero bueno nosotros lo conocemos como Mula Yacén o Mula Yacén decide pues bueno digamos que las relaciones entre Castilla y Granada habían sido pues en estos en los últimos años pues de vasallaje pagaban una serie de tributos y más o menos se les dejaba vivir pacíficamente siempre pacíficamente me refiero no había guerra declarada y abierta entre las coronas sí que había en la frontera pues las cabalgadas como os he explicado antes entraban unos y secuestraban a los cristianos sobre todo Granada estaba llena de cautivos al revés esto era mutuo el cíproco pero existía paz no había guerras Mula Yacén pues decide que es el momento de dar un bueno de empezar a a plantar un pelín de cara a reivindicar un poco su soberanía desligarse del poder y de autoridad o del de la de la tutela castellana o cristiana y decide emprender una acción contra contra la 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 perdón contra Zara el 28 de diciembre de 1481 la respuesta de los reyes católicos bueno se deja esperar y se envía en 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 el 82 se envía está equivocado ahí se envía a a Juan Ortega con 5.000 soldados para recuperar a Alhama Alhama estaba está a la cerquita de Granada por tanto ponía jaque al propio a la cabeza a la cúspide del emirato un segundito vale en este interino entre que entre que bueno se pierde Alhama Mulacen pues intenta desesperadamente recuperar una y otra vez a Alhama intenta incluso negociar con con Fernando que en este momento es el digamos el el capitán general de esta empresa intenta negociar pues la manera de volver al vasallaje de volver al statu quo y mira no ha pasado nada he cometido un error devuelve Alhama y aquí paz y después gloria obviamente no iban a entregar tan fácilmente Alhama pues en ese momento pues uno de sus hijos Bob Deal decide pues con el apoyo de los avenzarrajes una de las familias nobiliarias moriscas perdón moriscas musulmanas nazaríes nazaríes de Granada pues decide autoproclamarse o lo autoproclaman emir de Granada en el abril de 1483 y pues inicia una guerra contra su padre bueno en esta guerra pues se enfrenta la muñeca como vimos ahí es derrotado por su padre presionado por toda esta aristocracia granadina decide emprender un ataque suicida realmente suicida contra Lucena en Córdoba no donde bueno parte partió con 700 jinetes musulmanes que si queréis si estáis interesados en conocer el tema más militar vuelvo a citar a bueno tú lo has dicho Juan Molina sobre el uso de la jineta etcétera etcétera y uno de mis soldados a pie vale combaten en un arroyo que había se llama arroyo Martín González el 20 de abril de 483 y son capturados por fijaos el nombre Diego Fernández de Córdoba y Montemayor que es el segundo conde de Cabra y Mariscal de Castilla cao cautivo se lo llevan a Cabra bueno a Aena de ahí se lo entregan a los reyes católicos en Porcuna y se firma el primer acuerdo con los con los soberanos de Castilla antes de este acuerdo con Bobbill capturado se envían dos delegaciones una la envía Mulacen para pedir que le entreguen a su hijo vale que él quiere rendir cuentas con él y otra la envía su madre a Isha Lurra al final los reyes católicos interesados obviamente en un enemigo débil de primero de de Academia Militar ¿no? pues ven más ventajoso poner a un a un soberano otro soberano en discordia en enemigo ¿no? y pactan con Bobbill o con su madre pues eso Bobbill se haría vasallo de Castilla como hasta ahora venían siendo pagarían doce mil doblas de oro se comprometerían a liberar todos los cautivos cristianos de Granada que se contaban por miles y a cambio para cumplir este acuerdo pues entregaría primero a su primogénito que era Ahmed y después más tarde entregó a Yusuf este acuerdo pues como vemos aquí se firma en el 5 de julio del 83 y nada y rápidamente pues se pone en libertad ese mismo día a Bobbill que inicia las bueno ya se proclama como Mohammed 13 no perdón 12 y se pone a combatir contra su tío perdón contra su padre y contra su tío que se habían refugiado en Mala su tío nos conocerá o nos sonará más como el zagal se llama ala Mohammed al zagal en una buena pronunciación yo no soy de de árabe ni mucho menos pues bueno al zagal que luego será también será el otro el tercero en discordia en toda esta lucha ¿no? pues Pugnara junto con su hermano desde Málaga pues para combatir a Bobbill y a los reyes católicos que todavía no son católicos porque no están hasta el 96 ¿vale? pasamos ahora quizás a uno de los hechos de armas más destacables del momento Guillermo si estás por ahí empezas tú con esto Guillermo sí 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 leo la cita sí para introducir lo que va a comentar Alberto ahora una cita de Hernán Pérez del Pulgar que decía el rey que tenía su real cerca a Tajara mandó la fortaleza a combatir donde Gonzalo Fernández de improviso con los suyos tomó muchas puertas de las casas poniendo en lugar de bancos pinjados et aquellas bien guarnecidas et atadas con cortezas de alcornoque que en un colmenar que allí halló dio tal priesa al combate por la parte que le cupo que los moros fueron constreñidos a mover habla para sedar bueno esta cita de Hernán Pérez del Pulgar nos cuenta bueno en fin cómo se desarrolló la batalla de Tajara interesante de aquí a destacar tenemos varias citas y queríamos hacerlo un poquito ese contraste que había pero por la hora por no hacerlo muy denso que veo que ya nos dicen que es bastante completito destacar que bueno que Gonzalo bueno se cuenta por lo menos Hernán Pérez del Pulgar nos cuenta de que sometieron a Tajara a un intenso a serio se quedaron los bancos pinjados son estos los arietes la parte de arriba el tejado lo harían con sí con una casita con ruedas para los que nos están escuchando y dentro pues está un tronco el ariete el típico ariete para derruir abrir puertas los defensores musulmanes sometieron a un intenso serio también hostigamiento a los sitiadores y desmantelaron todos los los arietes y bueno se ve que Gonzalo pues destacó por este ingenio el quitar todas las puertas de todas las casas de los arrabales y montar estos arietes improvisados de ellos pues bueno en esta bueno después de abrir brecha se cuenta que él asaltó al primero la brecha tomó cien cautivos y bueno en fin que rindió logró rendir la la plaza él junto con otros obviamente bueno el solo sería ya no el gran capitán sino el super capitán claro el capitán castillo como todo pues al final tiene la segunda lectura porque esta crónica como he dicho es una crónica donde se ensalza esta figura pero tenemos la otra de 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 Hernando del Pulgar la crónica de los reyes católicos donde bueno ni de mucho ni de lejos se nombra este este pasaje sí que se nombra lo que se ha dicho de que pues les están asediando y bueno se cuentan las figuras de otros de los caudillos que participan por ejemplo tenemos a el mando era el del maestre de Santiago y del marqués de Cádiz también estaba don Alonso de Aguilar para combatir una parte del castillo el duque de Nájera y Luis Fernández de Puerto Carrero por otra parte Fernando Velasco capitán de la gente el duque de Infantazgo fueron por las torres y Gazi Fernández Manrique con gente de Córdoba combatió por otro lado del lienzo eso era el combate digamos que estos son los señores que combaten y fijaos que está Alonso de Aguilar el hermano de Gonzalo combatiendo pues es obvio que seguramente también estuviera por ahí Gonzalo pero no habla de ningún momento pues de de esta albucia no vamos a entretenernos más tampoco en esto para no hacerlo muy denso ni más ni más extenso ¿vale? y seguimos con la conquista ¿vale? bueno los años van avanzando las racias también se logran por fin empiezan a siguen las luchas dinásticas entre entre Guabdil y su tío se hace una feuta una feuta es digamos que una intercesión por medio de de los de los de los de los me saldrá el nombre en segundito el tribunal es un tribunal religioso en el que se condena el trato de Guabdil con los con los reyes cristianos por lo tanto por lo tanto en fin una fatua es una sentencia islámica más o menos un llamamiento a que cualquier musulmán ejecute la sentencia muy bien un casus belli se genera un casus belli contra él para pues eso para que todo el mundo le combata y para deslegitimarle lo que declara ilegal obviamente todos los acuerdos que llevan con los reyes mientras tanto mientras estos se desangraban los digamos que la hueste castellana pues iba tomando a Lora donde como bien decimos aquí el 20 de junio pues Gonzalo pues lidera la caballería esos 120 lanzas la toma también a los Zaina el 20 de junio como os dicho y Málaga y Setenil perdón Málaga no es Setenil Málaga o sea perdón a Lora y a los Zaina en Málaga y Setenil en Cádiz el 20 de septiembre bueno seguimos con la guerra de sucesión nos encontramos aquí a pues bueno a Bodil que que tras su libertad se refugia en digamos las tierras que aún le eran leales porque la vez que es derrotado en Lucena pierde el apoyo de gran parte de la nobleza granadina y tiene que huir hacia el norte hacia las zonas de la sierra como siempre se pierde se pierde pues yo siempre claro pues bueno huye hacia Guadix el Zagal y su padre pues siguen presionando logran acorralarlos en pues toda la zona que está de Jaén y ganada se ve obligado a ir cada vez más a la zona oriental se refugia en Almería donde estaba su hermano y pide apoyo a los reyes católicos en pues antes del febrero del del 85 sabemos que Fernando no le envía ese apoyo no sabemos si es que no llega a tiempo o fue intencionado pero la cuestión es que el Zagal toma a Almería y asesina y asesina a Yusuf pasa por cuchillo no solo a Yusuf que es su sobrino sino a todos los discos a todos los rebeldes de su hermano y Guadix logra huir huye huye a la corte o a la avanzada o a la retaguardia de Castilla o castellana que era que era Córdoba y pide de nuevo refugio a los reyes católicos aquí los oyentes nos vamos liando pero es que se produce una paradoja que hay una guerra civil por un lado y por otro lado una invasión castellana es decir estamos aquí en vez de estar unidos están divididos a dolor sí, sí, sí digamos que para ponernos en contexto la guerra de Granada o el final de la reconquista no es más que aprovecharse o valerse de una guerra civil de una guerra dinástica debilitan a los contendientes y así evitan tener diferentes focos y bueno en fin y van avanzando poco a poco los reyes católicos no tenían prisa lo demuestran muy claramente bueno en este bueno como en este contexto Mulhacén muere en el 85 ciego ya abandonado antes había antes había ya entregado a su hermano ya la corona casi forzado por él porque Zagal tampoco su aspiración no apoyaba a su hermano por amor devoto sino él también quería hacerse con el poder entonces pues tras su muerte es nombrado Emil él fallecerá en Almuñécar en el 85 como digo antes de junio el 17 de junio es coronado el Zagal y siguen siguen las campañas de hostigamiento por Málaga y contra los cristianos intentando evitar pues eso a los ataques cristianos seguimos a ver si pasa la siguiente positiva seguimos la guerra por parte de los avances castellanos donde bueno se van se van consumiendo pues bueno se van consumiendo las tomas de Cártama en mayo del 85 ronda en el 22 también del 85 de mayo del 85 Cambil y Zalea en septiembre también de 1485 después de cada año porque si os dais cuenta las fechas suelen coincidir entre entre verano primavera-verano como mucho octubre y ya termina no suele haber batallas antes de en diciembre muy pocas en enero y eso es porque disolvían normalmente en septiembre solían disolver las huestes de cada año y dejaban a los digamos a los señores marqueños nombraban a uno como capitán general y lo que hacían era mantener las posiciones dejaban guarnecidas las plazas y dijéramos que suspendían o paralizaban los movimientos de las grandes tropas que en invierno es mucho más pesado para las épocas de un clima más venil ahí también entraba un poco el tema de la forma de composición de los ejércitos medievales porque eran como un llamamiento en el que normalmente eran de 90 días y tampoco podían excederse mucho porque los soldados se marchaban es decir los nobles llamaban durante 90 días a sus hombres y entonces al final tampoco tenían capacidad de largas guerras sí efectivamente una de las cosas era esa también y bueno no hay que olvidar también que este es uno de los ejércitos o de los primeros ejércitos movilizados por los reyes y bandados por ellos en los que bueno que entraron en juego ejércitos particulares pero sobre todo el costeado por los reyes que para eso se aprueba la bula de cruzada que no es otra cosa para bueno para costear los gastos militares también intervienen fuerzas extranjeras y uno de los de los modus operandi de esta guerra es el campo abatido este el atala que consiste en diezmar todos los recursos naturales viñas campos de cosecha todo y bueno en fin ganado etcétera etcétera para evitar la subsistencia de los moradores entonces cuando ponen en sitio el cerco sobre una población al verse privados de alimentos pues al final acaban rindiendo la plaza eso era lo que pretendían los reyesratorios o sea agotar de inanición toda la vega de granada y sobre todo la vega de granada que era granada la perla la perla de de toda la corona bueno como decía pues bueno ellos van haciendo sus escaramuzas en todo el año 85 y siguen bueno apoyando los reyes católicos a Abu Abdil en en la guerra contra su tío después de haber tomado Almería le intentan posicionar pues con los últimos reductos leales que aún le podía ser leales en la zona oriental sobre todo en la zona de los Vélez por Almería la zona norte de Granada por Huesca vale logra que se le unan entre octubre y noviembre del 85 para atacar al Zagar pero bueno ya estaban un poco desgastados ambos contendientes y los alfaquíes pues fuerzan un poco a ambos a tío y sobrino a hacer las paces y es en este contexto cuando se firma una tregua entre los dos o un acuerdo el 19 de mayo de 1486 en el que Boabdil acaba renunciando en favor de su tío a las pretensiones que tenía sobre Granada sobre el Emirato y unos cuentan algunos historiadores o han interpretado de que Boabdil lo que pretendía pues con esto con marchar a Loja era pues hacer frente a los reyes católicos otros dicen que no que uno de los acuerdos que tenía con Fernando un acuerdo secreto era entregarlo a Loja y la manera de hacerlo no podía ser rindiendo la plaza sin más sino que debías estar ahí al frente y digamos que hacer un poco el papel del teatro de rendirla o entregarla tras un asedio por lo menos un cerco la cuestión es que Boabdil marcha a Loja y la opinión quizás más asentada será que va ahí para defenderla a sangre y fuego y por lo menos recuperar prestigio ganar prestigio que había estado perdiendo porque es que había perdido todas las batallas contra su padre contra contra los cristianos en Lucena en el ataque contra su padre en Almería la habían perdido también y no y salvo la zona oriental que aún le era leal el resto no estaba por la labor de seguir a un caudillo que no que no ganaba que no ganaba y que siempre se apoyaba encima en infieles por lo tanto llegan a un acuerdo se marcha a Loja y empieza el asedio de Loja uno de los más importantes quizás por la envergadura quizás también porque con esta era la tercera vez que Fernando ponía en sitio a Loja y bueno en fin lo repasamos si os parece para que también intervenga un poquito Guillermo con alguna de las citas que tenemos ¿me parece Guillermo? Estoy leo una cita de Celso Celso García recordemos una obra de principios del siglo XX que dice señalóse Gonzalo entre los más valientes llevando a sangre y fuego los arrabales el rey Boabdil que dirigía en persona la defensa de la plaza se encerró en la fortaleza y no se decidía a capitular teminero los rigores del vencedor mas como estimaba a Gonzalo por los obsegios de que de él había recibido durante su cautiverio le envió un confidente invitándole a una entrevista y participándole que sin recelo alguno podía subir al castillo para conferenciar allí los dos Gonzalo sin perder tiempo se presentó al rey pidiéndole licencia para atravesar el campamento moro e ir a atravesarse con Boabdil don Fernando y los nobles que le acompañaban trataron de disuadirle temo que sea un ardiz para prenderos dijo el rey desconfiad Gonzalo añadió un gentil hombre que vais a caer en la celada Boabdil aunque moro tiene palabra de rey replicó Gonzalo yo os prevengo del peligro vos proceded como os dice vuestra prudencia observó don Fernando pues el rey de Granada me llama para que le remedie por este camino el miedo que no me estorbará hacerlo ni dejaré de aventurarlo todo por tal empresa añadió el héroe con valentía llegada la noche subió Gonzalo a la fortaleza guiado por el confidente se presentó al rey chico y tan discretas y poderosas razones le puso ante los ojos y también le supo convencer de la benignidad con la que sería tratado por el rey de Castilla que Boabdil no dudó en entregar la plaza y someterse a don Fernando que le dejó marchar libremente a sus tierras de Vera y Almería bueno lo que está claro es que Boabdil va entregando ciudades y llaves sí sí bueno esto es lo que nos cuenta Celso y hay otra más tenemos la que refleja también Hernán Pérez del Pulgar y también tenemos la de Hernando del Pulgar lo que está claro que Loja también llamada Flor entre espinas por precisamente por la ciego que le por lo que le costó a Fernando conquistarla sabemos que la ponen en asedio en mayo el final de mayo el 23 que la someten a un muy intenso fuego de artillería tenemos aquí tengo aquí apuntado segundito no tengo las bocas no está apuntado desde otra bueno que la bueno en fin no se cita en el programa de Juan Molina sí que creo que se cita en esas bocas no me acuerdo de memoria porque lo hice hace tiempo ya no me acuerdo muy bien lo someten a un tenso a serie Gonzalo supuestamente según Hernán Pérez del Pulgar con estas 120 lanzas hace una entrada bastante contundente en los arrabales de la ciudad y bueno sabemos que entre el asedio y la carga que se hizo en los esterradios Bob Diller fue herido fue herido y pidió la negociación Hernando del Pulgar el cronista dice que mandó a sentar con gran diligencia sobre el Fernando el Católico dice mandó a sentar con gran diligencia la artillería para que tirase a cuatro partes de los muros torres de la ciudad mandó que todas las gentes fuesen prestas para el combate de los arrabales señalóles lugares donde combatiesen algunos de los caballeros y capitanes de su hueste como las mantas y grúas y bancos pinjados y los otros aparejos necesarios para aquel fecho fueron prestos luego se comenzó el combate por todas partes juntamente los moros con grandes alaridos mostrando esfuerzos salieron a lo defender ¿vale? eso fue como digo la serie nos cuenta Hernando que después de esto el Boabdil pide capitular pero en ningún momento se nos nombra al Gonzalo es más se nos nombra lo tengo por aquí y os lo leo un segundito que este seguro que este seguro ha habido ellos entregar entregarían libremente la cidad y todos los captivos cristianos que en ella tenían y mandó el rey Fernando al marqués de Cali y a don Alonso señor de Aguilar que de su parte fablasen con aquellos moros y les otorgasen las cosas que demandaban está hablando es una cita una parte un fragmento de una cita más larga que hablan cuando los moros de Loja quieren capitular como veis a quien manda al rey es al marqués de Cali según Hernando de Pulgar y al hermano de Gonzalo y dice y concluye esta cita entregose la ciudad de Loja es su fortaleza al rey el lunes a 29 días del mes de mayo año del nacimiento de nuestro señor redemptor Jesucristo de 1486 la tenencia de la cual el rey mandó dar a don Álvaro de Luna señor de Fuentedueña fueron libres 120-40 hombres cristianos que se fallaron captivos en aquella ciudad como veis discrepancia entre las crónicas esto es lo que nos lleva bueno a poner también en duda parte de lo que bueno lo que nos dice Hernando y lo que nos dice Hernán vale quizás las cosas pues bueno fueron un poco intencionalmente pues edulcoradas o cambiadas vale la cuestión la conclusión es que se rinde Loja finalmente y Bob Dill se entrega cautivos así que es cierto y aquí se llega al segundo acuerdo segundo acuerdo firmado el 29 de mayo del 86 es por el cual pues bueno Bob Dill ya acaba reconociéndose como vasario de los reyes católicos quedándose pues bueno en la zona oriental aquellas tierras que todavía le eran leales Guarix Baza Vera todo el territorio de los Vélez y Mojaca se constituirían en un principado dependiente obviamente del feudo dijéramos un feudo de Bob Dill con sus normas sus leyes y tal vasallo de Castilla a cambio pues bueno se comprometía a luchar contra el zagar en la conquista de Granada vale esto cuanto a Loja seguimos en el resto de las conquistas vale el año 86 ese mismo año se toma también el salar esta es muy importante la toma del salar porque interviene otro de los héroes y que estamos aquí citando y aquí tenemos la imagen de uno de los cómics el héroe de las hazañas ¿no? Hernán Pérez del Pulgar que tomó el salar con 85 hombres y que fue herido en la cabeza de una pedrada vale recibió además la tenencia del salar por esa toma luego también tenemos la toma de Ilora vale y aquí Guillermo vuelves tú a intervenir con la cita una cita de Hernán Pérez del Pulgar que dice sobre la toma de Ilora que cercada que cercada a la villa de Ilora recibieron daño los cercados y más peligro los cercadores el alcaide alí alatar el mozo pidió partido para sedar el rey mandó a Gonzalo Fernández que con su gente lo recibiese al segundo día la reina que allí vino envíole a decir que otro día el rey y ella querían oír Luisa en la fortaleza y comer con él al sobir entre las dos puertas que allí están Gonzalo Fernández le he dicho la reina encargados de la tenencia de esta villa y fortaleza y ver lo que se da de tenencia con el más principal de la frontera que al tanto es más vos mandaremos pagar con esta bueno ahí lo que nos cuenta bueno la como le entrega la tenencia de Ilora eso ya bueno en fin es la es la la primera la única vez que le entregan en feudo además ya feudo tenencia y feudo de Ilora que es donde ya voy a hacer spoiler morirá morirá Fernando si muere ahí bueno porque la recibe en parte se le encarga a los reyes que lidere esta este asalto no lleva labores de escaramuza sobre los esterradios y bueno se lo encarga al duque del infantazgo y al conde de cabra que le apoyen después ponen en sitio la fortaleza con tres baterías y con ocho grandes bombardas y después de reventar las murallas las murallas medievales de corte medieval aliatar aliatar este señor que vemos aquí que era el alcaide de la plaza el famoso príncipe de aliatar el de los reyes maos sí efectivamente el 8 de junio el 8 de junio pues capitula entre las cosas que le llevan a ella pues bueno son unas capitulaciones honrosas el que el que bueno en fin los niños ya fueron evacuados pero que se permitía respetaba la vida de todos los moradores etcétera etcétera y que serían escoltados pues los que quisieran hasta el cruce del río Cubillas también conocido como puente como puente Pinos vale esas fueron las capitulaciones luego dio también a su familia quedaron de rehenes de Gonzalo y esto bueno les llevó a una amistad más adelante pues bueno y logras como ha dicho Guillermo finalmente se entrega por aquí un seguidor que es Iyora Iyora perdón lo que pasa es que en las transcripciones originales todavía lo estamos leyendo pero es Iyora o sea intentando hacer el castellano fiel del siglo XV y perdón por 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 Maximus patata pero en aquella época se decía Iyora lo siento perfecto Iyora pero sin Iy no Iyora y sea Iyora no Iyora sin acento y sin I y con Iy y con Iyega así lo así lo escribe Hernán Pérez del Pulgar que nos perdonen los espectadores y los que nos oigan pero sí Iyora voy a intentar respetar Iyora no 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 vale las dos porque estamos leyendo estos clásicos que bueno es interesante para participarnos en el contexto y que nos puedan entender también los contemporáneos que para eso se hace historia a ver si viene por aquí un contemporáneo gran capitán bueno pues como decíamos pues se le entrega la tenencia y de ahí pasamos a Moclin a la toma de Moclin que es la guarda de Granada o se la conocía la guarda de Granada y Montefrío en el verano del 86 vale y bueno en este en este tiempo entre finales de año como hemos dicho disuelta las huestes el rey encarga la vigilancia de la frontera vemos aquí en el dibujito este que se ve un poco la representación del reino de Granada Iyora y Moclin vale que estaban encargadas las tenencias una Gonzalo Iyora y Moclin a Martín de Alarcón vale estos dos estos dos enclaves eran muy importantes por la cercanía de Granada pues un enclave estratégico a orillas casi del Genil y bueno digamos que la marca el cuidado de la frontera se le encargan a Fernando mientras pasa el año a Fadrique a Fadrique de Toledo Fadrique de Toledo vale Duque si no me equivoco este es el Duque ya de Alba bueno le encargan la guardia y la custodia de toda esta frontera y en este tiempo pues Boabdil desde parte desde Los Vélez desde sus bueno Los Vélez estaba en Los Vélez pero toda la zona oriental vale del valle de Almanzora y toda toda esa zona que eran digamos sus feudos todavía leales marcha hacia el Albaicín ahí logra en parte que se subleve el sublevar el Albaicín contra Boabdil y como digo Fadrique de Toledo encarga a Martín de Larcon y a Gonzalo que ellos que tenían pues relaciones con conocían ese mundo conocían a muchos caudillos de ahí a mucha mucha nobleza a muchos prohombres de Granada les encargan pues eso que hagan de escuchas de espías se decía antes escuchas y que y que apoyen en todo lo posible las aspiraciones de Boabdil contra el Zagal y bueno eso es lo que hacen se ponen a bueno van a ayudarles logran sublevar el el Albaicín logran repeler un ataque que dirige el Zagal contra contra Boabdil en el Albaicín logran que muchos de los digamos aquellas personalidades más reticente en reconocer a Boabdil como Emir lo acaben reconociendo ante la presencia se cuenta de Gonzalo luego también aquí se cuenta como Gonzalo las crónicas nos cuentan como Gonzalo estrecha más los vínculos con Boabdil le intenta aconsejar sobre cómo el tratar a aquellos vasallos más díscolos qué pasos seguir qué estrategias utilizar contra el Zagal etcétera etcétera esto es digamos la etapa entre un año y otro aquí Boabdil más que Boabdil el niño Boabdil el chico tenía que ser Boabdil el títere sí Boabdil el títere y además el el títere y bien atado por por los por los nobles castellanos más que por los reyes o por los vasallos castellanos porque encima ya ni siquiera los reyes eran los que lo aconsejaban eran los vasallos los hombres de frontera sí sí pero bueno una estrategia que 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 bueno pasamos ya al año 87 como vemos en abril se reanudan otra vez las hostilidades siempre empezaban pues se convocaba la la hueste y hacían una incursión vale en este caso se elige málaga que era donde tenía la fuerza el zagal después de haber de que bueno de ser expulsado de de que rebelar el albaicín pues se refugia en málaga que digamos la zona occidental era donde estaba más fuerte o no tenía mayor peso el zagal pues hacer una entrada como digo en málaga también hacen sus talas fernando fernando se dedicaba a eso a a a a a a ver más recursos eh y y lleva sobre todo un gran tren un gran bagaje de artillería que que no entretengo pero bueno en fin no eso en el programa de de la guerra de granada contamos las carreteras que tuvieron que hacer para llevar esa esa de artillería hasta málaga lo que por por hacer un apunte tenía ya que anotado que llevaron segundito eh según el námpere del pulgar una fuerza compuesta de 12.000 caballos 40.000 infantes entre lancero ballesteros y espingarderos 6.000 mulas y hace milas 2.000 carros de artillería y 6.000 peones para las labores de saneamiento de la región es decir para tanto las talas como acondicionar las vías a las que se sumaron además pues bueno por el tema de las cruzadas franceses franceses y 100 ingleses liderados por el conde de escalas un conde inglés vale que también estuvo ayudando en la conquista además Hernando del Pulgar lo nombra pero bueno no nos vamos a tampoco a esparcir mucho vamos a centrarnos en lo que toca de Gonzalo bueno como digo pues entran en Málaga ponen en sitio a a a a a Málaga Vélez Málaga antes se rinde ante la cercanía y ver y ver y verse bueno que podían ser arrasados por la artillería deciden capitular muy temprano en 21 de abril del 87 Bob Dill en este interin acaba ocupando la Alhambra también en abril firma un nuevo acuerdo con el último ya de todos con los reyes católicos por el cual pues en cuanto los reyes consumara la conquista de Almería y una serie de plazas que se resistían en la zona de Jaén pues como Baza que todavía estaba leal al Zagal pues cumplían el acuerdo ¿no? Bob Dill le entregaría Granada y los reyes le entregarían este principal que aquí luego pues haremos una serie una aclaración pues de lo que pudiera haber ocurrido y interpretaciones que se hacen al respecto de este acuerdo ¿no? pero bueno como digo pues Vélez Málaga cae ¿no? o se rinde Málaga ¿no? Málaga además había habido una sublevación los más fanáticos habían echado a los o habían se habían hecho con el poder y eran los más reaccionarios los más insumisos querían agotar todas las vías y bueno en fin resisten hasta el final hasta que ya son pues la artillería hace su función destroza las murallas y son tomadas tomadas la ciudad ¿vale? el 18 de agosto de 1487 prosiguen después de eso todo el año 88 las operaciones por toda la zona como digo oriental en cumplimiento con eso porque caída Málaga el zagal ya no le queda otro otro cuartel general más que baza entonces se traslada a la zona oriental los últimos reductos donde intenta resistir ¿vale? bueno como digo ahí durante todo el 88 esta fase de primavera verano 88 pues se van haciendo fuertes en Vera o van tomando Vera Cuevas de Almanzora Mojácar Los Vélez Huéscar Galera Orce y Vera Manuel y en fin terminamos el 88 pasamos al 89 ya con la toma de baza ¿vale? y la capitulación del zagal con unas tierras una tregua o no ponen bajo asedio baza la conquista en el 4 de diciembre del 89 fijaos estamos ya finales del 89 el 10 de diciembre los últimos reductos que tenía Boabdil por la zona terminan digamos capitulando y Boabdil se ve forzado a renunciar al emirato de Granada firma las paces con los reyes católicos y se firmó una tregua con Boabdil también en el 89 por una duración de tres años y ahora pues si os parece lo que hago antes de seguir explicando un poquito ya la vida de Gonzalo y la última fase de la conquista es ver los aspectos de este último acuerdo porque son interesantes lo que en ellos se intentaba se intentaba reflejar estamos primero en el contexto de que desde el año 1482 que empieza la guerra se habían arrasado las velas de Granada se habían arrasado los campos nazaríes de Málaga Granada Mería por lo tanto los recursos se habían agotado sí que venían algunos tenían todavía conexiones portuarias sobre todo con el Mería la zona de Málaga que permitían un poco el refresco y la entrada también de tropas del norte de África pero sobre todo este agotamiento en esta casi década de guerra casi una década el reino de Granada se arruinó los reyes católicos su jugada salió muy bien habían logrado desgastar al enemigo y habían logrado que poco a poco hacer más restrictivos los acuerdos con Guabdí y ahora se veían en casi a finales del siglo con acabar la reconquista de más de 700 años o dejar todavía los musulmanes un reducto que fuera suyo gobernado por sus normas donde que fuera solo vasallo de Castilla con el perjuicio todavía como hemos dicho de los otomanos que estaban en el Mediterráneo que habían tocado en Austria en la costa de Italia etcétera etcétera bueno en fin toda la amenaza turca ahí es interesante lo que estás comentando es el dilema ¿no? que me quedo con un vasallo que me pague impuestos o anexión en un territorio que tengo que pacificar controlar y conseguir que me sigan pagando impuestos es decir ¿qué es mejor? ese es el dilema no solo es un dilema sino que es interesante ver lo que hicieron los reyes catorios y por qué los acuerdos por qué hay tantos acuerdos o sea y por qué ahora les interesa entregar esto a Boabdil o por qué se resisten tanto a entregarlo como ahora veremos ¿no? porque ahora los reyes ya tienen con Baza y con el Zagal fuera de juego los reyes católicos ya tienen las posesiones digamos ya están en condiciones de hacer cumplir el acuerdo y el Zagal perdón y Boabdil está en la Alhambra ¿vale? está en Granada solo se tiene que hacer un cambio pero ni unos dicen que unos dicen que no quieren ¿vale? los historiadores más nacionalistas nuestros dicen que Boabdil fue el que incumplió pero a los reyes católicos tampoco les interesaba hay que tampoco ser hay que ser muy muy corto de miras lo estamos hablando ¿vale? no interesa tampoco mantener al enemigo todavía en casa aunque sea en una zona que no tenía puertos porque los reyes católicos no fueron tontos sí, sí te doy tierras pero te las doy en la sierra que la sierra siempre ha sido y si no hay que ir solo a Brunel ¿no? el monte la montaña siempre ha sido lo más denostrado por todos lo tenemos luego también lo veremos en las alpujarras en las alpujarras donde los montañeses siempre van a la llanura sí que hay valles sí que hay ríos es una zona también pues bueno de agrícola agraria pero no tiene salida al mar pero aún así claro es que nos vemos ante joder que estamos al culmen ya de la conquista y que y ahora es cumplir este acuerdo entonces digamos que aquí hay una demora en la que los reyes se niegan a entregar a ser los primeros en entregar este principado Boabdil no quiere entregar tampoco Granada un poco en parte también presionado por las élites aristocráticas bueno en fin en esto se resuelve esta tregua en el 1489 ¿vale? y en este año también pues es cuando Gonzalo se casa por segunda vez con una de las de las damas de compañía de la reina Isabel María Manrique de Lara y Espinosa ¿vale? con la que tendrá dos hijos se casa el 14 de febrero en la iglesia de creo que es en Córdoba si tengo aquí doña María Manrique de Lara Espinosa se casan en a ver si lo encuentro un segundito el 14 enfermero en Palma del Río me va a matar un compañero cuando cuando me oiga y de ahí se trasladan a ellos ¿vale? o él queda asustado que no lo sabía que se había casado el gran capitán también bueno aquí por ejemplo ella una de las una por ejemplo María Martínez Jiménez de la Universidad de Granada perdón nos cuenta como la esposa del gran capitán por ejemplo se encargó de ornamentar lujosamente la fortaleza incorporando tapices acuares y creó un centro cultural donde acudían invitados de la zona y también de la ciudad vecina de Granada en Ilora ¿vale? en Illora perdón ¿por qué esto esta cita que dice Nuria Martínez de los ajuares los tapices y todo? porque más adelante hay unos hechos que no voy a aventurar pero en los que va a intervenir la esposa del gran capitán a petición también suya con la reina Isabel ¿vale? y lo veremos luego más tarde ¿vale? pero bueno aquí acaba el año 1481 ¿vale? como hemos dicho Granada no se entrega en el 90 cuando tendría que haberse entregado a los reyes católicos ¿vale? y se firman estas digamos esta tregua por tres años pero como hemos dicho antes no es tregua porque bueno o las treguas no implican las razias o las cabalgadas en territorio hostil ni siquiera tampoco el conquistar o ocupar otros territorios como ahora estamos viendo aquí porque en este año de 1490 en junio Gonzalo ya nuestro este mini señor feudal pues toma o consigue tomar Condújar entregada por este por el alcaide de 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 Illora ¿no? el que le entregó Illora que era Aliatar pues la entrega logra que le entregue Mondújar se avance hacia Alerín el 19 de junio de 1890 donde se enfrenta a su alcaide Manfón y bueno y si tú quieres Guillermo pues intervenir con la cita ¿no? de la otra toma de Malaga que la vea Francisco pobrecito Francisco ¿qué pasó? ¿qué le digo? vale genial voy rectifico rectifico la amistad que tenía con Abed Manet alcaide de la Mahá dándole a extender como aquella cosa que no era fuerza para ser poder defender en ella de ello con palabras temerosas y parte con halago es lo principal que le dio la Maraja o Mará le entregó la cual con gente de pie allí para la defender como para la labrar pero en suyo y fuese ahí llora o ilora y aquí llora sí y la intercalan esta cita de Anam Pérez del Pulgar 1524 bueno nos cuenta cómo se entrega mala lo interesante de esta cita es que como veis las capitulaciones la rinde la rinde en parte por mediación de Aliatar y luego también pues veis aquí según Hernán Pérez del Pulgar se conocía con Abed Malé el alcaide de Malaja y logra pues bueno que el trato este trato cortés que tenía con los musulmanes de que bueno en fin se quedara la gente y que una parte de esta población pasase ahí llora para pues bueno para trabajar el campo que había estado devastado y bueno también para defender los asentamientos y bueno concluimos ya prácticamente el año 90 pasamos ya al año 91 y ahora sí con la intervención realmente contundente de los reyes en 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 Granada en la Vega Granadina y unos hechos un tanto reseñables vamos a intentar resumirlo para no hacerlo más extenso vale bueno en antes de acabar el 90 sí que había unos hechos que tenía que anotados de Hernán Pérez del Pulgar de sus hazañas vale de que me parecen interesantes para que también lo conozcan que hay aquí se intercalan muchos cabecillas y muchos héroes locales no tan grandes como no tan conocidos como el capitán pero nos cuentan como Hernán Pérez del Pulgar entra en este año del 90 finales del 90 mi cuenta del 90 perdón entra un tadillas en Granada vale y en el día en una noche de diciembre vale pone y clava una vez maría en la puerta de la mezquita mayor de la ciudad y aprovechando que ya que estaba ahí dice pues oye vamos a encender aquí el mercado o la alcaicería y vamos a quemar aquí el mercado y mira pues esto que me llevo por delante ¿no? hombre a ver realmente militarmente tiene más sentido quemar el mercado y lo otro ya que estamos aquí dejamos el ave maría sí pero bueno quedando ahí un poquito de mosaco ¿no? y luego también cuenta como como Gonzalo esto es extraído de las crónicas de las hazañas perdón como Gonzalo intentó también llevar a cabo la liberación de los cautivos de Granada en el 90 pero bueno en fin sin mucho éxito escaramuzas que ahora veremos también que se van a van a existir durante durante el año 91 todo el año 91 hasta luego la entrega de Granada ¿vale? porque el año 91 entero se las pasan haciendo talas y se las pasan escaramuceando contra los los musulmanes no hay batallas esta es una guerra no de grandes batallas es una guerra de guerrillas guerra de escaramuzas de pequeños encuentros ¿vale? y ahí pues bueno como reflejo aquí pues de lo más importante que se destaca por ejemplo la noche bueno la noche del 14 de julio es cuando se le quema la la tienda a la reina Isabel y es cuando Gonzalo que venía del campo pues viendo que había arrasado toda la juan manda a su esposa un correo y le pide que mande esos tapices esos ajuares que había que tenía en Illora y los mande para ellas y hay una cita ¿no? la ves tú Guillermo por no hacerme yo muy pesado la cita que aquí más abajo de más abajo no arriba la de Sabed Gonzalo ¿estás ahí Guillermo? la cortita la de Celso García sí la de Celso García Sabed Gonzalo Fernández que alcanzó el fuego de mi cámara a vuestra casa que vuestra mujer más y mejor me envió que se me quemó señora respondió el cortesmente todo es poco y de escaso valor para ser presentado a tan gran reina eso es lo que nos cuenta Celso García luego también la de Hernando también nos contaba que que decía la reina es la que más ha quedado ¿no? que más 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 me ha dado viene a decir algo así como más me ha dado vuestra mujer que el valor he perdido ¿no? o de lo que he perdido más se ha dado de lo que se ha perdido eso es la lo que se cuenta que además en la serie de Isabel que hizo Televisión Española se muestra muy bien también lo recrean esa escena y bueno también unos días antes el 18 de junio Gonzalo se cuenta que intervino en el rescate de la reina en en la Zubia se ve que estaba ahí que iba pues eso la reina como digo el rey siempre estaba en la vanguardia y la reina siempre viajaba en retaguardia pues animando a los soldados fundando hospitales etcétera y rezando rezando rezaba mucho y pues enteran los moros y se fue hacia en busca de la reina y se ve que pues bueno que él me dio en el rescate dice se cuenta que peleó toda una jornada contra los moros protegiendo la retaguardia de la reina y siendo de nuevo emboscados por los moros le mataron el caballo por lo que tuvo que continuar luchando a pie eso es lo que se cuenta ¿vale? luego hay otra otra batalla también de la zubia donde esta vez los moros lo que hicieron fue abrir las acequias y anegar toda la zona ¿no? y se cuenta pues bueno hay una fanfarronada ahí que se cuenta que Gonzalo dice bueno pues ahora que no sean aquí que si tenemos que luchar pues venga ahora que el enemigo no viene pues aquí apoyarse entre las acequias como podían luchando con el agua casi por las rodillas ¿no? esas son un poco las batallas o los hechos de armas así que que van a ver en este año 91 año también en el que se funda Santa Fel el 2 de octubre del 91 ¿vale? ya es el asiento definitivo y la voluntad firme de los reyes de no abandonar ese lugar hasta que Granada cayese y bueno ya pasamos a las capitulaciones de Granada donde voy a dejar aquí a mi compañero Guillermo que ya termine por mí y así por lo menos cambiamos la mano también del tono la gente no se puede quejar estoy muy callado está bien repartido este podcast ya tres hablando me parecía demasiado bueno ya es para finalizar y luego si Alberto quiere acabar introduciendo el siguiente podcast resumidamente yo quería hablar un poco de las capitulaciones de Granada me parecen interesantes por la nueva ordenación de esta España que están construyendo los reyes católicos y también bueno el contexto internacional tiene mucho que ver estas capitulaciones como bien se ha dicho las capitulaciones el 25 de noviembre del 91 es cuando se firman aunque se entrega a Granada el 2 de enero las capitulaciones que constan de 77 artículos pero destaco uno entre los 77 el que decía que todos aquellos mudéjares se entregarían libremente y sin ser obligados a convertirse al cristianismo sin embargo esto no fue siempre así si bien es cierto que en una primera instancia es el el confesor el confesor real el confesor de la reina Hernando de Talavera fray Hernando de Talavera que es por cierto fue contrario a la creación de la Santa Inquisición sí que era más tolerante sí que digamos que llevaba una política de apaciguamiento más de tolerancia digamos con el cambio de este confesor real cuando le sustituye el cardenal Cisneros el archiconocido cardenal Cisneros y tercer inquisidor general pues bueno ya se aplicó la mano dura no tembló no tembló la mano y bueno llegó la firmeza como resultado hubo un incremento de estas conversiones al cristianismo y pero esa aplicación de dureza ese giro con el con el cardenal Cisneros también provocó diversas revueltas y sobre todo y posiblemente la más importante la sublevación de bueno revueltas hubo por ejemplo la de Albaicín pero yo creo que el kit el detonante de lo que a posteriori iban a hacer los reyes católicos fue la sublevación de las alpujarras yo creo que esa sublevación fue digamos la gota que colmó el vaso de la paciencia de los reyes católicos y diez años después de esa de esa firma de las capitulaciones en 1502 emiten la pragmática del 11 de febrero en el que obligan a bautizarse o a exiliarse a estos musulmanes que aún habitaban en tierras andaluzas por tanto podemos entender que ese giro hacia digamos hacia una postura más firme contra los musulmanes los mudéjares que vivían aún en el reino de Granada se puede entender ese ese giro en un primer momento se pensaba en bueno la tolerancia a esa cultura que ahora absorbes en tu nuevo reino en el reino de España una tolerancia hacia unas personas que llevaban generaciones y generaciones habitando esas tierras muchos de ellos se quedaron porque lo tenían todo ahí muchos otros Boabdil por ejemplo acabó marchándose cruzando el estrecho pero se quedaron muchos pero luego lo vamos a ver en el siguiente podcast que vayamos a hacer vemos que el frente que va a abrir los reyes católicos va a ser la defensa de Nápoles que va a ser cuando Gonzalo marchará a tierras italianas y bueno tienes un frente abierto como es Italia contra un rival tan importante como va a ser Francia sabiendo que tienen las espaldas cubiertas con Portugal que bueno con el tratado de Alcasovas está calmadito y acabas de conquistar Granada lo que no quieres es que se generen esas revueltas como fue el caso de las Alpujarras por tanto prefieres acabar con el reino de Granada todas las revueltas que se bauticen o se vayan y así centrar todos tus esfuerzos en lo que va a ser tu principal foco de atención como es Nápoles y la defensa del sur de Italia por tanto así concluye esta esta primera parte de Gonzalo no sé si Alberto quiere comentar que nos esperará en el siguiente podcast una cosa que también a partir de la presión de Francia en estos momentos la presión del miedo al turco al otomano era muy alta y tener una quinta columna en el territorio creo que presionaba más que el hecho del miedo a una revuelta de Perse por lo de Francia lo que te da miedo es que se uniesen a los turcos a los otomanos por supuesto toda la razón Francisco los turcos recordemos con la caída de Constantinopla y la posterior en breves en menos de diez años que conquistan ya Montenegro lo que ahora conocemos como Montenegro y se queda la frontera en Hungría y es que estás a un paso los turcos están a un paso y prácticamente comparten mar con Venecia y estás a las puertas de Italia y por ende de la Europa conocida digamos de la Francia España y demás por tanto cierto los turcos es la principal crisis que tiene Europa Europa Católica la Europa que todos comparten al menos tienen un exón común que es el cristianismo y tienen ese enemigo en común que podría ser como tú bien dices una potencia aliada de estas gentes pues vamos a ir introduciendo el cuarto capítulo de Italia mi aventura una serie que vamos avanzando cada vez nos vamos acercando más ya al sur de Italia y a las campañas digamos de los aragoneses y de tropas castellanas con Aragón contra el francés ¿no? ¿es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo o todavía va a haber alguna introducción más geopolítica? No, hombre, no ya más creo que más no acabamos en la vida madre mía no, a ver lo dejaremos en empezar el siguiente capítulo será yo lo he llamado Italia mi ventura que es como luego se acuña España mi natura Italia mi ventura y luego añadiría en el siglo XVII y España mi sepultura ay perdón Fernandes 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 perdón no, seguiremos con el gran capitán en Italia explicaremos un poquito pues bueno el qué ocurrió por qué va ahí ¿no? porque lo dejamos con la con la con la huida de Aischia de de Fernando II Ferdinando II para no liarnos con el nuestro y y pedir cuando le pide ayuda para la intervención ¿no? cuando pide intervención a su primo lejano en Italia entonces claro nos ponemos ante una situación Gonzalo en esta historia que hemos estado explicando en este en este relato mítico y entre lo mítico y lo real de Gonzalo Fernández de Córdoba nos encontramos que 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 es sus lazos ¿no? de sus lazos que le vinculan a la nobleza aragonesa ¿no? a 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 que que también lejanamente está emparentado bueno no tan emparentado pero con con bueno con con la casa de Aragón y con y con los de Nápoles ¿no? con la con la de Aragona ¿no? con los napolitanos y pero que es vasallo castellano y vemos quizás a este híbrido a este vasallo híbrido matará seguramente ¿no? por la sangre y corre la nobleza no entendía las fronteras ¿no? y quizás será el caudillo o el líder militar más apto para para esa contienda o simplemente los reyes le confiaron a él esta misión por no dar más poder a los nobles que en Castilla ya había entonces todo esto estos aspectos los vamos a dar los vamos a ir interpelando ya en en el siguiente capítulo concluiremos la guerra del yeso y acabaremos con la con el fallecimiento del gran capitán ¿vale? en Illyora y seguiremos con pues con este capítulo ya este es el cuarto no este es el tercero seguiremos con el quinto que ya hablaremos ya entraremos en pues bueno lo que lo que daría la guerra del rosellón también y la intervención de Luis XII perdón Luis XII perdón ya nos metemos en el siglo XVI en 1521 con Carlos V ¿vale? y las guerras de Italia etcétera etcétera bueno toda la problemática que hay ahí tendremos que hacer otro contextillo ¿no? pero bueno vamos a empezar vamos a continuar con nuestro gran capitán que creo que ya hemos explicado al menos la parte más mítica que no está tan clara de él queda la parte donde aquí y así el mito se convierte en hombre porque y en mito y en héroes porque es donde realmente el gran capitán se curte y hay que recordar que Ceriñola es la derrota la gran derrota del gran capitán por spoiler ¿no? no vamos a exfoliar pero pero que de todos aprende sí pero en España fijaos que no hemos hablado de ninguna derrota todas han sido victorias bueno escaramuzas pueden haber no derrotas pero sí retiradas con dignidad ¿no? pero derrota como tal siempre se habla de Ceriñola ¿no? entonces realmente ¿dónde se curte el hombre? ¿cuándo aprende? ¿cuándo se aprende? ¿en las victorias o en las derrotas? en todos los aspectos de la vida donde aprendemos es cuando cuando erramos erramos y luego aprendemos de nuestros errores ya pero eso frustra eso frustra mucho la gente bueno realmente es cuando se aprende ¿no? o aprendemos de cuando de nuestros errores ¿no? que les suele decir pues esto es igual el gran capitán se medirá un rival a su altura podríamos decir unos ejércitos ya modernos no estamos hablando de guerras tardomedievales ni escaramuzas sino a unas contiendas más parecidas a la moderna y aprenderá y mutará evolucionará y tendremos estos famosos tercios ¿no? esa división del ejército y emplear nuevas técnicas que no se habían empleado hasta ahora en España pues porque la guerra era bien diferente ¿no? y eso es lo que vamos a intentar dilucidar en el siguiente episodio espero haber hecho boca a los oyentes y a los que nos digan por los que nos estén aguantados todavía en YouTube y nada yo por mi parte ha sido un placer a Guillermo gracias porque lo lia el pobre y yo sé que está muy muy liado con todo y vosotros me liáis a mí sí eso también por la parte que te toca que yo sé que también ha habido entre este capítulo y el anterior ha pasado un poquito y ha llovido bastante no, no, no sobre todo porque dije yo va voy a hacer solo dos programas a la semana y cuando me dicen no, que anulamos aquel día y dije vale, vale y ahora tres sí, nos cogí un poquito mal pero bueno en fin el trabajo que os tengo que agradecer mucho vuestro trabajo no solo buscar la información hacer el guión recopilar datos eso sino que los que están viéndolo en podcast no lo pueden ver pero la presentación que hicisteis en PowerPoint es fantástica está muy bien hecha muy bien maquetada el 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 cronograma esa línea cronológica el que la vea es una es una obra digamos de mucho tiempo digna de ser publicada en cualquier libro que casi ya con lo que tenéis hecho este guión y un poco más os hacéis un pequeño libro sobre el gran capitán uff sí, no y la verdad que sorprende que nadie haya abordado o quiera abordar la figura del gran capitán desde la perspectiva quizás más parte de esta fase porque de Italia se va a escribir y se ha escrito mucho y sobre todo en el ámbito militar hay mucho militar claro es que es la fundación de los tercios es que es el ejército por excelencia del imperio español y de lo que bebemos de lo que nos evocamos es que la legión el tercio del gran capitán es que lo es todo el gran capitán para las las filas españolas para las las armas españolas pero pero de su fase juvenil por así decirlo de su etapa de natura no se ha investigado nada o no hay mucho que por donde sacar ¿no? y parece que se están dando a veces por certeras hipótesis que yo como historiador me resigno a dar por buenas mientras nadie me presente pruebas ¿no? pruebas o sea presenten pruebas documentales de que esos hechos fueron así más allá de las crónicas y como a mí me enseñaron en la carrera que bueno a mí y a Guillermo ¿no? que hemos compartido en esto campaña juntos a mí otros sí nos enseñaron a que bueno que las crónicas y todo lo que tengamos lo tenemos estas fuentes que tengamos las tenemos que tratar como lo que son ¿no? pues no puedo dar no puedo dar como 100% válido determinadas afirmaciones ¿vale? y yo creo que es importante si queremos hacer un público crítico y riguroso no dar por bueno ni por sentado hechos eso no empequeñece a la figura ni al hombre todo lo contrario lo sitúa en el mundo en el que vivía y en lo que era y no creo que el gran capitán si no hizo los de los bancos pinjados o si no tomó al asalto ni fue con plumas fuera menos valiente fuera menos valiente ¿no? o sea no creo eso creo que la figura del gran capitán donde destaca y la historia así lo avala es en Italia y lo de pues España pues bueno queda muy bonito que se hiciera amigo de Boabdil queda muy bonito rescatar mozas en Montilla salvarla de sus depredadores ¿no? pero si no fue así no empequeñece la figura ¿vale? eso es lo que yo quería en parte queríamos Guillermo y yo dejar constancia de esta primera parte ¿vale? que quizás es un poquito más en Farragos y esperemos que la siguiente sea menos densa más entretenida por lo que toca al gran capitán y por lo que toca a Italia que también la tenemos un poquito abandonada claro hay que volver a Italia porque Italia es mi aventura sería España mi mi aventura mi natura pues sí, sí hay que volver a Italia y nada y si y si algún día si algún día hay que hacer un especial Florencia las guerras florentinas o sea hacemos uno sobre un especial Florencia o sea aunque vayamos al siglo al siglo XII pues no le doy mucha cuenta no, no esto es Italia mi aventura esto va de cualquier cosa de Italia pues a los oyentes que no hayan escuchado los anteriores capítulos de la serie les recomiendo que lo hagan que se adentren en el 480 italiano que conozcan la guerra del yeso y después también que conozcan espera que me falta uno espera ah no, no, no esta el tercero que es la juventud del gran capitán el nacimiento de un mito pues muchas gracias a los dos ya os agradezco siempre vuestro esfuerzo que es muy grande buscando fuentes clásicas no es hablar de un libro que tenéis escrito sino que investigasteis los dos estáis haciendo el doctorado en edad moderna es lo vuestro sois de esos que os vais al archivo y mancas a buscar y es de agradecer que durante un tiempo dejéis vuestras especialidades para hablar sobre esta serie que os que estáis haciendo muy bien dando información datos que la gente es cierto que dicen que son muchos datos claro pues se escucha tres veces no pasa nada es gratis es gratis y hablando de gratis siempre va a ser gratis lo único que por ejemplo la gente que nos escucha en podcast y en youtube en los vídeos que no sean en directo activé un sistema de escucha anticipada es decir aquellas personas que sean fans o apoyen a abrir un artist van a tener el podcast unos días antes vale es lo único que puedo hacer lo resto ya sería lo que yo dije no quiero hacer programas exclusivos para gente que pague por lo tanto serán siempre abiertos lo único que bueno que el que quiera ayudar al mantenimiento del blog que ya es más que bueno yo esto lo empecé para los oyentes que lo sepan con un programa mensual que iba a ser pasó a ser quincenal pasó a ser semanal y ahora son dos a la semana e incluso tres y tengo agenda ya cogida hasta marzo por lo tanto hay gente mucha gente que quiere participar y claro ya no es algo que sea un hobby esto ya empieza a ser ya casi una obligación y de un rigor y de un rigor y una calidad envidiable yo me vas a perdonar quizás la comparativa pero ya muchos rozan la calidad a veces yo diría superior a lo que se imparten algunas facultades de historia o sea aquí hay gente y vamos yo me encanta oír a nievas y a molinas sobre todo el tema militar de la edad moderna porque lo toco pero también he escuchado a a José Soto Chica a todos a todos los colaboradores que lo escucho todo y la información la calidad el rigor que se está dando y sobre todo la manera de abordarlo no desde una perspectiva política como hacen en algunos sitios o muy estigmatizada o muy influenciada biológicamente sino intentando ir al rigor es de una calidad que bueno que no que casi es la universidad pública pero sin quererlo Francisco la vas a convertir aquí porque intento con mis preguntas que a veces a la gente molesta es dirigir e incluso reconducir también cuando a lo mejor se va porque hay invitados que a veces les puede salir sus cosas hay que intentar dirigir y es mi objetivo es decir como historiador graduado en historia como vosotros y aparte como también escritor y apasionado de la historia me gusta la historia no me gusta que la manosen mucho y es lo que tú dices hay que intentar ir al relato contarlo y intentar quitar la política actual de todos los sitios que después cada uno tenemos nuestro corazoncito pero bueno en la historia es mejor no manosearla sí, sí, sí completamente de acuerdo eso de andar cambiándola y reescribiéndola no, no se puede porque no no conseguimos nada conseguimos hacer la agnacia memoria que no es no es buena para nadie no le funciona a los romanos y no funciona porque al final los objetivos que se persiguen quizás no se logra o se logran los contrarios porque la gente somos así hacemos lo que nos prohíben ya te diré yo en la próxima semana para los oyentes que están en directo y los que nos escuchan en podcast irán más tarde va a haber unos programas uno que es Expediciones Españolas en Alaska con Guillermo Nicieza y después el jueves tengo uno que puede levantar pasiones o levantar de todo porque es un programa de Franco el militar africanista es con Salvador Fontela que escribió un libro Franco Caudillo militar que cuenta su carrera como militar y entonces vamos a hablar de las guerras de África y Franco por lo tanto va a haber temilla interesante y el domingo todavía no tengo claro el programa pero va a haber un programa también como de viajes por la historia por lo tanto va a ir de todo y espero que os guste y para que más gente descubra nuestras historias que yo las escucho y me gusta mucho escucharlas no a mí a los invitados y quiero que más gente disfrute de esto es decir hay el alcance va creciendo pero tiene que ser más rápido y para que crezca más rápido y más gente disfrute de la historia y lo que tú dices con cierto rigor que no se ve en todos los sitios hace falta que la gente que lo escucha lo comparta den me gusta y se suscriba para que los motores de búsqueda nos mejoren el posicionamiento y vayamos cada vez a más gente y más gente descubra que la historia puede ser entretenida pero siempre con rigor a ver si hay alguna pregunta me preguntan aquí de youtube que si serán anticipados no, anticipados no pueden ser los directos son programas que subo que subo en diferido que tengo alguno hecho o por ejemplo los podcast cuando los convierto en formato vídeo es eso los directos no puedo hacer una suscripción previa muchas gracias a todos Guillermo y Alberto muchas gracias por toda esta historia del gran capitán de Gonzalo Fernández de Córdoba y ya sabemos la próxima etapa ya no será el joven sino el maduro el gran capitán muchas gracias y hasta la próxima historia hablada en la que viajaremos en el tiempo como ya os dije hasta Alaska y a Marruecos muchas gracias a todos y ya sabéis si os gusta Bellum Artis Historia Militar podéis haceros micromecenas en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com barra Bellum Artis invitaros un café para si un día voy hasta Castellón de la plana invitar estos dos fenómenos a una paella bueno, buena paella pero sin pasarse barata que esto tampoco esto no lo damos mucho Francisco que vienes a casa te invitamos nosotros hombre eso no se duda eso no se duda vale, vale perfecto muchas gracias